Muy buenos días a todos. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, les damos la más cordial bienvenida al lanzamiento de la serie y primer diálogo técnico virtual sobre trata de personas en América Latina y el Caribe. Este evento contará con la participación del presidente del BID, Mauricio Claver Carone, y la directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Gada Wally. El evento será en español, inglés y portugués, y contará con servicios de interpretación en los tres idiomas. If you want to hear the conversation in English or Portuguese, please click on the world icon at the bottom of your screen and select the language. Adelante, Presidente Claver Carone. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Director Wally, Welcome. Thank you so much for joining us. Estimadas autoridades, participantes de los paneles de discusión, ministers, señoras y señores. El tema que nos convoca hoy afecta a todos los países del mundo sin excepción. El delito de la trata de personas afecta la vida, la libertad, la dignidad de más de 40 millones de personas en el mundo. Mujeres, niñas, niños, hombres sufren silenciosamente en un espiral de intimidación, abuso, violencia y degradación. Y como si fuera poco, la pandemia del COVID agravó aún más esta situación. La explotación con fines sexuales es la forma de trata de personas más conocida, pero no es la única. El trabajo forzoso, la pornografía infantil, la servidumbre doméstica, la mendicidad o el reclutamiento forzoso también son tipos de trata de personas. En los últimos años han aumentado las víctimas detectadas y los tratantes condenados. Este aumento es más acentuado aún en América Latina y el Caribe, donde la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas. Ante la magnitud y gravedad de este delito, muchos países y organizaciones como el BID lo han puesto en el centro de su agenda. En noviembre se conmemoraron 20 años de la firma el protocolo de Palermo, que es el mecanismo internacional para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres, niños y más. La trata se reflejó también en varios de los objetivos de desarrollo sostenible adoptados en el 2015. En el 2019, los estados miembros de la OEA acordaron unos principios para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, incluyendo las víctimas de trata. Pero aún queda mucho por hacer. Uno de los grandes retos para combatir este horrible crimen es el lucro que obtienen los criminales. La trata de personas constituye el tercer negocio más lucrativo, el tercer negocio más lucrativo para el crimen organizado después del narcotráfico y la falsificación. Se estima que genera alrededor de 150 mil millones de dólares al año, de los cuales 12 mil millones de dólares corresponden a América Latina y el Caribe. Dos tercios de esos ingresos corresponden a la explotación sexual. Solo mediante un enfoque integral y coordinado, por nuestra parte, que convoque a los distintos sectores y actores, se puede tener resultados efectivos y duraderos, que es lo que buscamos. Así que, ¿cuáles son los elementos de un enfoque integral? En primer lugar, es importante fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad y de justicia para prevenir y perseguir la trata. Esto implica coordinar y cooperar con instituciones de otros sectores, como empleo, género y migración, así como la sociedad civil y el sector privado, muy importante, que en ocasiones están mejor situados para detectar y reportar los casos de trabajo forzoso en sus cadenas de suministro. La protección y el acompañamiento de las víctimas durante el proceso judicial es esencial, así como también la provisión de servicios de atención y de reparación integrales, especializados y continuos. Estos servicios deben ser aún más personalizados e intensivos cuando las víctimas más vulnerables, como los niños y las niñas, los migrantes, las poblaciones LGBTQ, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad. Es más importante aún tener ese servicio personalizado e intensivo con estas poblaciones. Igual de importantes son las estrategias de comunicación para concientizar a los ciudadanos sobre la trata, ya que si hacemos de la prevención una responsabilidad compartida, tendremos mucho más efecto. Desafortunadamente, las redes de trata usan el internet, para acosar, reclutar y exponer a sus víctimas, especialmente menores. También para comunicarse con los clientes y realizar transacciones. Esta sofisticada logística, desde y hasta cualquier parte del mundo, opera con baja probabilidad de detección y alta impunidad. Por esto, las herramientas digitales y los laboratorios de ciberdelito no pueden faltar dentro del abordaje integral para prevenir y combatir este flagelo. Asimismo, las redes de trata operan en estrecha asociación con otros delitos como el tráfico de inmigrantes, la corrupción y el lavado de activos. Es crucial responder a este fenómeno reconociendo sus vínculos criminales y su carácter local y transnacional. Un dato aterrador nos dice que por cada caso detectado hay por lo menos 20 sin detectar. Contar con información de calidad en tiempo y en forma es crucial. La pandemia ha aumentado la exposición de las poblaciones más vulnerables de nuestra región a la trata y ha puesto a prueba las capacidades de nuestras instituciones para prevenirla y combatirla. Hoy, más que nunca, responder a este delito es urgente. En el BID estamos comprometidos a ser parte de esa solución. Contamos con la estructura multisectorial necesaria aquí en el BID para prestar asesoría técnica y financiera a los países de la región en el combate a la trata de personas bajo un enfoque integral, como el que hablamos. Pero no podemos ni debemos hacerlo solos. Por esto hoy me acompaña como con anfitriona la directora ejecutiva de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Estamos muy orgullecidos de tenerla con nosotros hoy. ONUD, que es la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, ONUD es un socio de larga data del banco y líder mundial en esta materia. Su reporte global de trata de personas es un referente mundial en estadísticas de este delito. Con ONUD estamos uniendo esfuerzos para nosotros producir conjuntamente el primer informe regional de capacidad de respuesta del sector de seguridad y justicia a la trata de personas aquí en América Latina y el Caribe. Y juntos lanzamos hoy esta serie de diálogos técnicos. En los diálogos estarán representados los distintos sectores del banco involucrados en esta temática. Convocarán a representantes de gobierno, del sector privado, ONG, organizaciones internacionales, con quienes discutiremos los avances, los retos, las oportunidades para poder dar respuesta efectiva a este delito en la región. Hoy es el primero de cinco diálogos que permitirán profundizar el tema desde diferentes perspectivas. Para finalizar, quiero agradecer nuevamente, again, thank you, Director Wally, y a los panelistas y moderadores por su participación hoy. A los asistentes, incluyendo a los representantes de gobiernos que se conectan desde diferentes países, gracias. Y al equipo organizador y nuestro equipo aquí en el BID, gracias por la labor en este tan importante tema. Luchar contra este crimen, infame, es imperativo. Y todos los esfuerzos cuentan para que en ninguna parte del mundo los seres humanos sean tratados como mercancías. Estamos sumamente comprometidos a esa labor. Nuevamente, muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Presidente. Now it is my pleasure to welcome Mrs. Gada Wally, Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime, co-host of this event, who will provide welcome remarks. Ms. Wally, the floor is yours. Thank you. Excellencies, ladies and gentlemen, thank you for inviting me to open this dialogue on responses to trafficking in persons in Latin America and the Caribbean. I welcome the Inter-American Development Bank's focus on this topic as part of its mission to advance development in the region and improve lives. The bank has been a steadfast partner of the UN Office on Drugs and Crime, supporting our alternative development work, our research on crime in the region, and our global reports on trafficking in persons and smuggling of migrants. We are publishing the latest edition of our global report on trafficking in persons in January. The report contains alarming data on Latin America and the Caribbean. Women and girls account for 79% of all detected victims in Central America and the Caribbean, and for 74% of all detected victims in South America. This is well above the global average of 65%. The majority are trafficked for sexual exploitation, and these numbers are on the increase. In Central America and the Caribbean, 40% of detected victims are girls, one of the highest shares of girls among detected victims recorded worldwide. Governments need to urgently scale up effective action against this crime to ensure that victims are protected and have access to justice, while traffickers are prosecuted and convicted. 2020 is a milestone year in the global fight against human trafficking, as we mark the 20th anniversary of the UN Convention Against Transnational Organized Crime. All states in Latin America and the Caribbean are parties to the convention and its anti-trafficking protocol, and most have introduced a specific trafficking offense in their legislation, allowing for more victims to be detected and more perpetrators to be held accountable. In order to make full use of the tools provided by these key legal instruments, we need coordinated responses at the regional level. The latest UNODC research shows that 97% of victims detected in South America and 91% of those detected in Central America and the Caribbean are trafficked from countries of the same region. As the guardian of the Convention Against Transnational Organized Crime and its protocols, UNODC is proud to be a strategic partner for countries in Latin America and the Caribbean in strengthening national and regional action, working through our Vienna headquarters and our field offices in 10 countries. Since 2018, under our global program Against Trafficking in Persons, we have provided technical assistance to 18 countries in the region. We have trained hundreds of law enforcement officers, prosecutors, and judges. We have helped develop national legal frameworks and policies against trafficking in Brazil and Colombia, consulted on the revision of legislation in Peru and Bolivia, and we are currently providing legislative assistance in the Dominican Republic. To foster coordinated action in the region, our office has facilitated the creation of joint investigation teams and partnered with the Ibero-American Network of specialized prosecutors in trafficking in persons and smuggling of migrants. We also worked under the Track 4 TIP project to counter trafficking affecting migrants in the region under the leadership of Interpol. We have contributed to two major transnational anti-migrant smuggling operations, while involved more than 20 countries in Latin America and Asia, leading to the rescue of dozens of trafficking victims. UNODC also strives to improve coordination of anti-trafficking efforts within the UN system. As the permanent coordinator of the Interagency Coordination Group Against Trafficking in Persons and a core member of the UN network on migrant, We managed the only UN Trust Fund with a focus on women and viral victims of human trafficking, which provides direct aid to non-governmental organizations. Under its third and fourth brand cycles, the Trust Fund has supported NGOs in Bolivia, Colombia, Ecuador, and the Dominican Republic, specializing in critical assistance to victims. Such assistance is even more important now as the COVID crisis and recent natural disasters such as hurricanes ETA and IOTA have disrupted services to victims. Trafficking victims find themselves in a particularly dire situation in the pandemic as they often lack access to health care and social protection and intensified support is urgently needed. Ladies and gentlemen, the long-term impact of the current crisis on human trafficking is not yet clear, but UNODC analysis indicates that rising poverty and unemployment will only increase trafficking vulnerabilities. At this crucial time, we need governments to scale up responses, work together and partner with international organizations, financial institutions, civil society, and the private sector to effectively prevent and counter trafficking, putting victims at the center of all our efforts. This inclusive, multi-stakeholder approach is integral to UNODC's new corporate strategy for the next five years and to our upcoming strategy for Latin America and the Caribbean due next year. We look forward to working with all of you within these frameworks. We also hope to further our partnership with the Inter-American Development Bank to support the region in recovering better from the COVID crisis with safer and fairer societies and dignity and justice for all. Thank you very much. Thank you, Ms. Wally. It is an honor to have UNODC, a long-standing partner for the IDB, participating in this event. Now I will give you the word to Adela Barrios-Sarmiento, senior senior of knowledge and learning in the BID. Adela. Thank you, Maria Elena and good morning to all. It's a pleasure to join you in this launch and the first technical dialogue of the people in Latin America and the Caribbean. We have 184 people connected today and we thank you for your presence. We know that they are here because they are important. To all the participants who want to share our event on social media we ask them to use the hashtag SeTrataDePersonas. Next, we will start the first panel, strong institutions to respond to the people's treatment. So we will give you the welcome to Lea Jiménez, head of the division of innovation to serve to the citizens of the Inter-American Development Bank. who will give you some words to this segment. Adelante, Lea. Muchas gracias, Adela. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este primer diálogo y lanzamiento de la serie de diálogos técnicos de trata de personas en América Latina y el Caribe. Un saludo especial a los panelistas y a todas las personas que se conectan desde diferentes países de la región y del mundo. Un saludo también a los directores ejecutivos del banco y un agradecimiento especial a la silla de Estados Unidos, en particular a sus directores Helio Pedrosa y Andelis Castillo y a la consejera Laura Ospina, quienes nos han apoyado en la concepción de esta serie. Igualmente, un saludo y agradecimiento a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y en particular a Carlos Pérez, oficial de trata y tráfico para América Latina y el Caribe, cuyo apoyo ha sido instrumental para llevar adelante este evento. Saludo también a mis colegas del BID, socios en esta serie, Cariad Araujo, jefa de la División de Género y Diversidad, Mariano Bosch, jefe de la División de Mercados Laborales, Felipe Muñoz, jefe de la Unidad de Migraciones y Adela Barrio, maestra de ceremonia y especialista senior de conocimiento y aprendizaje. Como expresado por la directora ejecutiva de la UNUD y el presidente del BID, la trata de personas es un delito que opera en la sombra y afecta a millones de personas. Constituye una violación grave a los derechos humanos de mujeres, hombres, niños y niñas alrededor del mundo. Nuestra región no es ajena a este delito infame y en los últimos años ha reportado un aumento en el número de casos detectados y de tratantes condenados. Si bien este aumento podría ser el reflejo de mayores capacidades por parte de las instituciones de seguridad y justicia para detectar, registrar e identificar casos, también podría significar un aumento en el número de casos en sí o ambos. Y precisamente la dificultad para saberlo muestra lo complejo que es este delito, del cual sabemos poco y frente al cual necesitamos hacer mucho. La razón de ser de la División de Innovación para Servir al Ciudadano que tengo el honor de liderar es el fortalecimiento de las capacidades institucionales para servir a todos los ciudadanos de la región y de manera efectiva e innovadora contribuir a mejorar su calidad de vida. Y justamente la conversación de hoy nos va a permitir profundizar en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia para combatir este crimen. A lo largo de esta serie de diálogos el fortalecimiento institucional estará presente como espina dorsal siendo las instituciones la piedra angular de la política pública. Quisiera detenerme un momento en el abordaje del delito de la trata de personas desde el sector de seguridad y justicia del BID. El equipo de seguridad ciudadana y justicia trabaja bajo un enfoque integral que incluye la prevención social de la violencia la efectividad y profesionalización policial la promoción del acceso efectivo e igualitario a la justicia y la rehabilitación y reinserción como resultado de la gestión penitenciaria. trabajamos de la mano de las instituciones del sector ministerios a cargo policía fiscalía el poder judicial y los órganos penitenciarios y precisamente son estas las instituciones que tienen sobre sus hombros la responsabilidad de prevención protección y persecución del delito de la trata de personas en la región y para esta labor es clave contar con información precisa sobre el problema fortalecer las unidades especializadas en las policías fiscalías y el poder judicial contar con protocolos y procedimientos estandarizados para la detección y atención de casos dar capacitación especializada y continua acompañar dar protección y servicios de atención y reintegración a las víctimas contar con sistemas de gestión de la información e infraestructura adecuada coordinar el trabajo dentro y entre los países y la lista sigue por supuesto la labor de estas instituciones no es aislada se refuerza y fortalece con la coordinación con instituciones de otros sectores como empleo migración y género y la contribución del sector privado y la sociedad civil entonces el título de este panel es instituciones fuertes para responder a la trata de personas pero además de fuerte deberíamos de agregar coordinadas resilientes y efectivas partiendo de la contextualización del fenómeno de la trata en la región este panel va a mirar las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia en su lucha frente a este delito desde el modelo integral de prevención protección y persecución las tres P esta discusión nos permitirá identificar y compartir los principales avances de los países así como sus prácticas promisorias también nos permitirá identificar los desafíos en el contexto de la pandemia del COVID-19 que bien sabemos ha exacerbado este delito poniendo a prueba a las instituciones y buscará recomendaciones y soluciones para reducir la vulnerabilidad de la región me entusiasma la discusión que se genera con las experiencias de los países invitados y el conocimiento y el trabajo del departamento de estado de Estados Unidos y la UNUT también resalto las importantes discusiones intersectoriales que se van a dar en el siguiente panel y a lo largo de la serie de diálogos la perspectiva del sector privado el rol de la comunicación los servicios de atención a víctimas los delitos conexos el potencial de la tecnología la migración nutrirán de manera excepcional un debate complejo pero absolutamente necesario con respuestas coordinadas e integradas que aborden las perspectivas de cada uno de los sectores podemos tener mejores herramientas para erradicar este delito y haciendo eco de la campaña del corazón azul de UNUT hoy repetimos y afirmamos que los seres humanos no están a la venta sin más le paso la palabra a Natalia Alvarado coordinadora del área de seguridad ciudadana y justicia en el BIP que modera la sesión adelante Natalia Muchísimas gracias Lea muy buenos días a todos me complace dar la bienvenida a nuestros distinguidos invitados de hoy Marvin Daines que es ministro de seguridad nacional de Bahamas Claudio Panoeiro secretario nacional de justicia de Brasil John Cauten Richmond embajador de la oficina para el monitoreo y el combate de la trata de personas del departamento de estado de estados unidos Ilias Chatzis jefe de la sección de trata de personas tráfico ilícito de migrantes de la oficina de naciones unidas contra la droga y el delito Félix Santana Ángeles secretario técnico de la comisión intersecretarial para prevenir sancionar y erradicar los delitos en materia de tratas de personas de México Rosa Corea secretaria ejecutiva de la comisión interinstitucional contra la explotación sexual comercial y trata de personas de Honduras Camila Astraín Rubio la jefa del departamento de crimen organizado del ministerio del interior y seguridad pública de Chile gracias estimados panelistas por aceptar la invitación del banco para conversar sobre este tema tan crucial para la región de América Latina y el Caribe el objetivo de este panel es efectivamente profundizar sobre las capacidades institucionales como lo mencionaba muy bien Lea del sector de seguridad ciudadana y justicia para abordar la trata de personas desde un enfoque integral como lo hemos reiterado y me refiero en este caso al paradigma de la prevención la protección y la persecución el cual es clave en estas instituciones pero no solamente en seguridad y justicia sino también la coordinación con otros sectores para tener respuestas eficaces y sostenibles si bien este panel va a abordar las capacidades nos va a contextualizar sobre la problemática y nos presentará también avances para abordar la trata de persona en América Latina y el Caribe en los últimos años mi invitación a los panelistas es que dediquemos una buena parte de esta discusión a conversar sobre las soluciones las prácticas promisorias y las áreas claves de la atención de esta temática porque así podremos hacer una diferencia frente a la trata en la región así que sin más preámbulo entremos en materia de la región I would like to start with Ambassador Richmond Ambassador 20 years ago the Palermo Protocol was adopted and the State Department started producing the Trafficking in Persons Report known as TIB so let me start by asking you how have Latin American and the Gargillian institutional capacities and efforts to combat TIB evolve in the last 20 years I will also I will also I will appreciate also if you could briefly tell us about the work of the office to monitor and combat trafficking in persons at the State Department that you lead with regards to Latin America Ambassador Richmond thank you thank you very much it's an honor to be a part of this panel today I'm so grateful for the International Development Bank for organizing this as we think about the last 20 years I think there's several things worth noting 20 years ago there was not a UN protocol on trafficking in persons and now today over 170 countries have acceded to it and every single country in the western hemisphere is now a party to that and I'm so grateful for our colleagues at UNODC for their leadership in shepherding and guarding that protocol and making it effective around the world 20 years ago no country really had a comprehensive law regarding how modern traffickers are operating and now we have over 150 countries that have that we've seen remarkable progress in the last 20 years particularly around legal frameworks more and more countries have interministerial coordinating mechanisms and bodies we've seen a rise in protocols around standard operating procedures for victim identification national referral mechanisms we're seeing government build systems that are helpful and effective the question before us now as we look into the next 20 years is are we going to develop delivery systems for for these protections how do we actually take the the laws on paper the words that are printed on parchment and actually make them a reality for the victims around the world and I think that is our grand task and why I'm so thankful that you're hosting this dialogue about specific solutions about how we can get better at that I think in the last 20 years we've seen remarkable progress we've embraced the idea of victim centered and trauma informed approaches we've learned to really invite and develop survivor leadership in this space we've made notable progress but I think it is it's worth pausing even as we celebrate the progress to recognize that we have so far to go you know right now we had a record high number of victims identified last year by governments all around the world and yet if you compare it to the ILO's estimate of the number of victims 24.9 million forced labor and sex trafficking victims around the world governments are identifying less than four-tenths of one percent of the victims that are estimated to exist in the world we're doing a terrible job we have got to improve we've got to push forward and when you think about perpetrator accountability we've seen a 38 percent drop in prosecutions of traffickers over the last five years all around the globe it's a consistent pattern it's deeply concerning right now I think traffickers are operating with impunity and it's the responsibility of policymakers and governments to step in and actually reverse these trends we need to identify more victims make sure everyone who's a victim of trafficking gets the services they need and we need to hold traffickers accountable and our efforts if they do not achieve those ends may be in the words of one survivor I met with just futile I think they desire our good intentions they desire our ability to work in this space but what they really want is change to come they want the pain to stop and that's why this movement is so important and why our work is so meaningful you asked about the trafficking a person's office at the United States State Department it's such a privilege to get to serve in this office and our focus is just these ideas it's pushing in with governments around the world and leading in our bilateral relationships as well as in the multilateral space about this important issue this intersection of human rights and criminal law thinking about how do we actually work with governments around the world to assist them to serve them in making a difference in this work we do that through our engagement through our trafficking persons report but we also do it through our foreign assistance we do it through the aid and development that we give countries as we try to support them and support civil society organizations who are leading in this fight there is a lot to be thankful for as we celebrate the 20th anniversary of Palermo and there is a lot that we need to get better at and I think holding both of those that dynamic tension is important both are true both are real at the same time and I'm just grateful for everyone who's joining today showing their commitment to this important cause of freedom thank you very much for your insights and very positive thoughts let me now turn to the Caribbean Minister Dames we know that the Bahamas is actively combating tips please tell us about the main achievements in this respect and specifically about your well-known communication and awareness campaign to combat tips thank you so much before I make my comments I bring warm greetings and salutations from the government and the people of the Bahamas and to express my gratitude to the organizers for arranging a timely and very important dialogue series on trafficking and persons in the region and so kudos to all involved the Bahamas' presence during this virtual platform on human trafficking signifies our understanding of the issues regarding human trafficking we are fully cognizant that we are all inextricably bound to the region and hemisphere considering the transnational nature of trafficking as a hemispheric partner the Bahamas will continue to support platforms such as this while strengthening our institutions and national anti-trafficking strategies we in the Bahamas continue to enhance our four-prong approach to strengthen institutions and their initiatives our first-prong approach is contemporary legislation the parliament of the Bahamas passed in 2008 the trafficking in person prevention and suppression act the legislation was also amended in 2017 to encompass organized entities engaged in trafficking understanding that the human trafficking is complex with many nuances the legislative component forms the basis for confronting the seriousness of the crime to complement the same are several other frameworks which support our laws to address human trafficking these include guidelines for the prevention suppression and punishment of trafficking in persons two the national anti-trafficking in person strategy 2019 to 2023 three the Bahamas trafficking in persons response standard operating procedures and four guidelines to provide assistance to victims of trafficking in persons and their company children individually and collectively the legislation guidelines and policies provides comprehensive and robust frameworks in the fight against trafficking in persons this intricate interplay of elements allow for broad views to address the varied ways in which individuals are exploited yet specific enough to address the often convoluted processes of trafficking our second prong approach is training and awareness campaigns is a critical component in ending human trafficking the purpose of training is to increase awareness and educate persons on the indicators of human trafficking the ultimate goal is to identify victims so that they can be rescued and begin healing while bringing their perpetrators to justice since 2018 the trafficking in persons secretariat in the Bahamas constitute the nucleus through which all trafficking in persons initiatives inclusive of one public awareness and training to the for 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 and international partnerships three care and protection of victims and four the investigation and prosecutions of traffickers emanate we are proud to highlight the many that my ministry and government also establish a national hotline which operates on a 24 hour basis continuous collaboration and training platforms for law enforcement officials medical personnel educators non-government organizations and those employed in the judicial sector are key recently the Bahamas participated in a virtual platform designed specifically for the judicial sector these persons serve to one advance the mandate on the eradication of trafficking two are better able to counter human trafficking and three proposed legislation in alignment with international standards our third prong approach would be victims protection and recovery services is important as we remain fully committed to protecting and assisting all victims of trafficking while being cognizant of their human rights working with both government and non-government agencies through our trafficking and persons task force we facilitate one referrals for housing and meals assistance two physical and psychological assessments three transportation four repatriations if necessary and five training and skills acquisition for employment this individual protocol is activated with every victim and services are easily accessed we fully understand that the needs of all victims are different and we aim to facilitate these the individual care and support our fourth the successful prosecution and conviction of human traffickers the government of the commonwealth of the bahamas continues to aggressively pursue such individuals and their networks I will admit that much work remains in this component and we have committed to strengthening our institutions and the people within inclusive of law enforcement judicial health care and social services personnel this means that all parties will be knowledgeable and have the capacity to respond accordingly to undergird the aforementioned prongs the government of the bahamas has made trafficking in persons a priority by adding it as a safety concern in the office of the prime minister's delivery unit this means that the nuances surrounding trafficking are a top priority at the highest level of government additionally consultative leadership and partnership with critical ministries such as education health and transportation are facilitated for effective networking the sharing of best practices and strengthen capacity within their prescribed focus areas to improve outcomes for victims of trafficking I thank you thank you very much minister and congratulations for making this topic a top priority of the government of the Bahamas thank you very much now we go to CONOSUR Brazil secretario Claudio Panoeiro tell us about the advances of Brazil and in particular in relation with the gestion of the information the assistance to victims and their initiatives of prevention and conscientization areas in which Brazil has done important advances in the last years adelante secretario Bom dia a todos as iniciativas o Brasil é um país com dimensões continentais e esse tamanho territorial se reflete também na temática do tráfico de pessoas é muito difícil para o governo brasileiro acompanhar esses movimentos dos traficantes mas apesar de todas as dificuldades práticas que existem em nosso país nos últimos 20 anos vem se esforçando pela construção de marcos normativos que permitam o enfrentamento do tráfico de pessoas e do trabalho escravo nesse sentido a partir de 2004 o Brasil pôde incorporar ao seu ordenamento jurídico o protocolo de Palermo inaugurando assim uma nova trajetória no enfrentamento dessa enfermidade em 2006 tivemos a oportunidade de aprovar a nossa política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas e consequentemente nos anos seguintes aprovamos sucessivos planos nacionais de enfrentamentos ao tráfico de pessoas o primeiro deles que se estendeu entre os anos de 2008 a 2010 concentrou as suas ações na prevenção e na repressão do crime com a apresentação de propostas legislativas para alteração das nossas leis penais em seguida entre 2013 e 2016 foi feito o segundo plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas e aqui dois aspectos são dignos de nota o primeiro o fato de que os três anos que separam o final do primeiro plano nacional e o início do segundo foram para o Estado brasileiro fundamentais para o que nós chamamos de monitoramento avaliação dos resultados das ações determinadas no primeiro plano e o que se percebeu a partir dessas análises foi que era importante incorporar a sociedade civil a essa política pública de enfrentamento ao tráfico de pessoas nesse sentido o segundo plano o que faz é incorporar organizações da sociedade civil como atores para o enfrentamento do tráfico de pessoas em 2016 ainda no final da execução do segundo plano o Brasil promove uma importante alteração na sua legislação penal com a incorporação de tipos que adaptam compatibilizam a nossa legislação efetivamente ao protocolo de Palermo entendendo que o tráfico de pessoas abarca o trabalho forçado a remoção de órgãos e a exploração sexual entre outras modalidades também em 2016 nós evoluímos para um modelo de forças conjuntas de investigação justamente pela compreensão de que o Estado brasileiro não está sozinho no enfrentamento a essa prática e que seria preciso se aproximar de instituições policiais e de outros estados para enfim levar adiante as políticas de enfrentamento ao tráfico as ações desenvolvidas a partir das forças conjuntas de investigação nos permitiram avançar então para o terceiro plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas inaugurado a partir de 2018 novamente o período de dois anos que separa o segundo plano e o terceiro serve como período de reflexão e monitoramento das ações executadas e permite projetar o que seriam as ações dos próximos quatro anos o terceiro plano então contempla um período de 2018 a 2022 e dentro desse terceiro plano a principal ação que pode ser destacada é o Estado brasileiro assume o compromisso de não só prevenir e reprimir o crime como também de proteger e atender as vítimas do delito fundamentalmente crianças e mulheres nesse sentido em 2019 o Brasil teve a oportunidade de realizar uma grande operação policial chamada operação turquesa que pelos resultados exitosos que conquistou foi reconhecida mundialmente e deu ao país a prerrogativa de avançar ainda mais nesse tema e poder organizar outras operações de igual natureza nos anos subsequentes quiçá com a exportação do modelo para os seus parceiros no enfrentamento dessa enfermidade nesse exato momento nós nos encontramos durante a execução do terceiro plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas e reparamos que a nossa principal dificuldade hoje é dar capilaridade à nossa rede nesse sentido a partir da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil o que nós temos feito nos últimos meses é procurar nos aproximarmos de estados e municípios para que as nossas redes de enfrentamento ao tráfico de pessoas cheguem até as diferentes regiões do país e a partir dessas regiões numa política de descentralização das ações efetivamente combater do crime essa nossa contribuição dos últimos 20 anos Secretaria Moitíssimas graças creo que é uma leção importante que não somente a coordenamento interinstitucional é clave mas também as coordenamento nos diferentes niveis do governo para uma efetiva acção muitas graças secretaria agora vamos a passar ao Cono Sur passemos a Chile Chile sempre foi um referente regional em temas de política pública particularmente em temas de coordenamento de fato conta com um plan de acção nacional contra a trata de pessoas que articula diversas instituições Camila em termos de avanços de Chile contemnos sobre a labor desta mesa intersectorial sobre a trata de pessoas que opera em Chile desde o 2008 e também gostaria que nos contara como opera a articulação da oferta de serviços públicos a vítimas com as ONGs Adelante Camila Olá Nathalie Buenas tardes a todos muitas graças por a invitação Efectivamente nós como Ministério do Interior lideramos a política pública em Chile contra a trata de pessoas e como bem disse desde o ano 2018 hemos criado um mecanismo de coordenamento intersectorial em resultados logrando hitos em distintos niveis nosso primeiro gran hito foi a tipificação do delito contra a trata de pessoas que permitiu iniciar os processos investigativos penais contra os tratantes e também começar a generar todo um mecanismo que permitiu abordar tanto a prevenção como a perseguição mas também a proteção das vítimas e é nesse contexto que destacamos que temos criado este plan de acção que um pouco vem a articular a oferta pública e a colaboración com serviços da sociedade civil especializados na materia é um plan de acção que já vem sete anos de ejecução e que aborda distintos temas temos começado a trabalhar temas de prevenção que creemos que é uma de as aristas que se nos quedaram um pouquinho atrás mas temos muitas campanhas de especialização de funcionários públicos que atenden em distintos niveis para aumentar a capacidade de detecção de vítimas de trata que temos este plan de acção também nos permite ir especializando o que é o sistema de persecução como outro granito logramos que uma de nossas policia crear uma brigada especializada contra a trata de pessoas desde o ano 2012 e este plan de acção também ha ido buscando generar mecanismos tanto de cooperación internacional como de coordenación interna e nesse sentido um dos grandes produtos que nos sentimos orgulhosos de poder ter com o plan de acção é o protocolo de atenção à vítimas é um protocolo que reúne diferentes prestaciones em termos de alojamento asistencia em saúde trabalho educación regularização migratoria e em alguns casos que corresponde também retorno assistido de as vítimas é um protocolo que se base na oferta pública mas que também tenta fortalecer a oferta pública com a colaboração com as organizações de sociedade civil e organismos internacionais atualmente na mesa participam mais de 20 instituições públicas e privadas e é um processo do qual nós temos anos de rodagem como lhes damos set anos de implementação do plan de acção e que também cremos que se bem temos muitos desafios ainda na materia temos podido avançar e alcançar certo reconocimento também Estados Unidos nos reconhecido também o es o o governo de Chile por ter as condições mínimas que também impõe o protocolo padrão de acção e mesa intersectorial que vamos aprofundar para aprender mais dela Now I would like to ask Ilyas, from the point of view of UNODC, who is a key player in the adoption of the Palermo Protocol 20 years ago, and responsible for the global report on trafficking in persons, what has been the main achievements of the region during these 20 years? And what are the key insights and the most of the most recent global report in trafficking in persons with report regard Latin America and the Caribbean? Thank you so much, and thank you so much for inviting us today. As Ambassador Richmond mentioned, and also it was mentioned by our Executive Director, Ms. Valli, the protocol is only 20 years old, and as 20 years old is a relatively young instrument. So the high number of notifications that come also from Latin America countries is one of the biggest achievements of the region, that all countries in the Western Hemisphere basically are parties to the protocol. And I want to draw your attention here because the protocol now has 178 state parties. The United Nations has 193 member states. That means basically almost everyone in the United Nations is a member, has signed off to the protocol. That's extremely important, and for a number of reasons. First, because all these countries agree to criminalize trafficking in persons in the same manner. Second, because this is the instrument, actually the first instrument, international instrument, that had victim protection provisions. And third, because it has quite strong international cooperation provisions. So, being part of the protocol, being a state party of the protocol is a significant achievement. All the Latin American countries are parties to the protocol, and all of them have criminal laws criminalizing trafficking persons. We see also in the region an increasing number of identified victims of trafficking persons, still well below the actual numbers that we think are out there. But still, there's a significant development. A new report is coming out at the beginning of next year, in January 2021, and we'll be looking at the last of the recent two years. The report also provides, if you want, stock taking of the global efforts to fight trafficking persons. One of the issues that I wanted to raise here is also the fact that trafficking persons is agreed upon. It's a crime that everybody agrees upon, needs to be addressed. So, there's no disagreement within the United Nations about the need to deal with trafficking persons. The question is how best to deal with it, and what needs to be done to further the implementation of the protocol. And here we have a couple of areas where we think member states can improve. One is the investigation of the prosecution. We think that far below the actual number, the numbers of investigations and prosecutions are far below the actual trafficking cases happening out there. We feel also that prosecutors and judges in general, investigators and prosecutors in general, do not sometimes understand well the crime. So, sometimes the traffickers get away with lesser sentences or with crimes that are far below the threshold of trafficking persons. At the same time, we think there needs to be much more that needs to be done to identify victims of trafficking persons. There's a lot of efforts that have already taken place, but there's a lot that needs to be done. Women and girls and children as well are among those that are the most vulnerable. As Miss Vale mentioned, Latin America has the highest number of women and girls victims of trafficking persons. And it also has the highest number of children victims of trafficking persons. And here with children also we see types of trafficking that are particular, like, for example, forced begging. We also see that they used to do criminal activities on behalf of the traffickers and so on. So we see very specific. And of course, especially during the COVID period that we're going through, we see also quite an increase in online sexual exploitation of children. So all of these things are the issues that we are concerned of. We also believe that closer international cooperation would help further the implementation of the protocol and the national efforts to address trafficking persons. We know that there's a lot of efforts done in Latin America. But we think that can be even closer, maybe closer cooperation, maybe at the sub regional level, maybe between certain parts of the of the of the of the Western Hemisphere. And that's where we think we can be helpful. We work very closely with the prosecutors network of the Iber American Association of Prosecutors that is dealing with trafficking and smuggling retron. We're working quite close with them. We help them also integrate aspects of smuggling on the work plan. And we're also working with them on a number of operational issues. We also think that there's a lot of things that also us within the United Nations and also the other international organizations can do better to improve the support we offer to member states. We're already working close with each other, but we can work much closer. Now, right now, for example, we're working much closer than we used in the past with Interpol, with IOM, with UNICEF, with UNHCR. And this is also quite important for the member states so they can receive the best of assistance from the United Nations as a whole. What do we do as an office in this in this case is that we basically are the hub within the UN on expertise. We provide assistance to countries, we train, we mentor, we facilitate international cooperation, and we help countries share best experience and best practices. We have been doing quite a lot of work in Latin America. We have 10 offices in the region. And we're working, I'm speaking to you right now from Vienna, Austria and Europe, but we're working a lot through our country offices to support the Latin American countries. Thank you. No, thank you, Elias, and thank you for highlighting all these positive trends and development, and also to remind us that we have a lot of work in front of us regarding this topic. Now I want to move on to Mexico. I'd like to ask you to ask Felix about the main achievements of the country in the last few years. And I'd like to ask you in particular, and I'd like to talk about the fiscalies and the unities specialized in trata of persons. We understand that it is a development that Mexico has been carried out since 2012. It has been increased and now 30 estados in the whole country. They have with unities fiscales specialized. Can you tell Felix how has been the evolution of this implementation in the different estados? And give us an example of how is the strengthening of these specialized capacities? Adelante. Muchísimas gracias, buenos días a todas, a todos. Desde la Ciudad de México quisiera comentarles que hay dos niveles de atención a la trata de personas en nuestro país. Por un lado, la del Ejecutivo Federal, que después de dos años de gobierno, hemos fortalecido lo que nosotros llamamos la Comisión Intersecretarial para la Atención a Trata de Personas. En esta Comisión Intersecretarial participamos 16 dependencias del gobierno federal que nos permiten darle una atención de tipo integral. Esta es una comisión de alto nivel que cada una de las dependencias aportan, apoyan la atención a este flagelo que tienen estas dos modalidades. Por un lado, la atención como una violación a un derecho humano. Y por otro lado, la atención como un delito grave que se encarga la fiscalía. Por la parte de la atención como violación a un derecho humano, esta comisión intersecretarial tiene como elemento de apoyo, auxiliar la subcomisión en donde participan sociedad civil, academia, expertos y organizaciones no gubernamentales que permiten dar una mayor atención integral a la generación de política pública. Debajo de esta subcomisión se encuentran al menos seis grupos de trabajo donde se distribuyen las diferentes tareas de acciones. El primer grupo de trabajo tiene que ver con la elaboración del Programa Nacional de Capacitación que basa las necesidades de capacitación de cada una de las entidades desde los municipios hasta el nivel federal para darle atención. El segundo grupo de trabajo tiene que ver con las reglas internas de cómo funciona de reglamento interno. El tercero se encarga de la elaboración del Programa Anual de Trabajo que en próximos días vamos a sesionar efectos de las actividades que desarrollaremos en el año 2021. El cuarto grupo es un grupo de trabajo para selección de personas académicas y de organizaciones de la sociedad civil que nos permiten generar referentes al interior de la comisión intersecretarial. El quinto grupo de trabajo se basa en el desarrollo de un sistema nacional de atención a la trata de personas. El Sintra es un sistema informático que nos va a permitir generar estadísticas e información de lo que diferentes dependencias del gobierno están desarrollando en sus diferentes áreas de acción. Y finalmente el sexto grupo es el que atiende al programa nacional. En unos días más estamos pensando que se estará publicando el programa nacional para atención a la trata de personas 2020-2024 que estará perfectamente alineado con el programa nacional de derechos humanos y que a su vez atenderá los objetivos del programa nacional de desarrollo de México. De este programa se desprenden cinco objetivos que tienen que ver con la reforma al marco normativo que nos permita alinearlo en su totalidad con el protocolo de Palermo. El segundo objetivo es crear las condiciones de coordinación a nivel nacional, estatal y municipal. El tercer objetivo de nuestro programa es la atención integral, la reparación integral a las personas y su reintegración social. A las víctimas de trata de personas. El cuarto objetivo es la generación de conocimientos con respecto a la trata de personas desde los contextos comunitarios, municipales, estatales, regionales, nacionales e internacionales. A veces perdemos de vista que el fenómeno de la trata de personas no solo afecta a una comunidad en lo específico, a una familia, a un individuo, sino es parte de una cadena de condiciones transnacionales y debemos de entender este fenómeno como una larga cadena de atención, no solamente de un solo individuo. Y el quinto objetivo de nuestro programa es promover los derechos humanos desde la perspectiva de género y con un enfoque de interseccionalidad. Es necesario darle una visión de mayor integralidad para efectos de atenderlo, generar su tren de aterrizaje, hemos construido una coordinación entre los diferentes comités y comisiones de cada uno de los estados en la República Mexicana. Tenemos 32 entidades, 32 estados, y de esos 32 estados hay 30 a la menos fiscalías que por la parte de la persecución de los delitos están buscando su atención y su persecución. Habrá que decir que existen una serie de deficiencias en estos momentos en donde todavía nos hace falta el fortalecimiento de la sensibilidad de la atención a esta modalidad, porque hay varios funcionarios públicos que carecen en estos momentos de los elementos suficientes para poder atender a una víctima y no solamente como un usuario de un servicio. Una víctima de trata tiene una modalidad totalmente diferente que desde nuestro punto de vista requiere una atención, una sensibilidad especializada y no es una persecución común, no es una persecución convencional. Es muy importante para nosotros compartirles que en este año, en medio del proceso de la pandemia, el número de registros al mes de octubre de 2020 se registraron. El número de registros al mes de octubre de 2020 se registraron 1822 de trata de personas y debo compartirles cómo observamos del año pasado hacia la fecha una disminución de las diferentes modalidades. Nuestra legislación mexicana tiene al menos 11 modalidades de persecución de trata de personas y de estas 11 modalidades van desde esclavitud, condición de ciervo, prostitución ajena, explotación laboral, trabajo forzoso, mendicidad forzada, adopción ilegal, matrimonio forzoso, tráfico de órganos, experimentación biomédica y el uso de menores en acciones delictivas por grupos del crimen organizado. Es importante compartirles, como nos lo explicaba el ponente anterior de UNODC, acerca de la utilización de menores para el uso de organizaciones de tipo criminal, ya sea para el alconeo, para el sicariato, para el tráfico de personas, también es trata de personas. Y les comparto las cifras para ir cerrando nuestra participación. La prostitución ajena disminuyó del año pasado, 2019 a 2020, se habían registrado 80% el año pasado y al año 2020 se registraron 61% de reportes. Hay una disminución importante. En la explotación laboral, en cambio, se incrementó del 5% de los reportes al 14% para 2020. Y el trabajo forzoso o servil, el año pasado, en 2019, teníamos un registro de 8% y este 2020 tenemos un registro del 18%. Es decir, incrementó 10 puntos. Este escenario nos lleva a una condición donde la sensibilidad, el entendimiento de la trata de personas, en particular para la fiscalía, no solamente para la generación de política pública, requiere mayor nivel de profundidad. Es bajo el nivel de persecución que se tiene y mucho menos el número de sentencias sobre este sobre este flagelo observado como delito. Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en nuestro país. Queda pendiente todavía la reforma legislativa en donde se genera un alineamiento mayor con el protocolo de Palermo. Y termina nuestra participación explicando que la Fiscalía General de la República está estrenando, tiene como novedad una modalidad de autónoma. Hasta hace dos años todavía la Procuraduría General de la República dependía del gobierno federal. Pero ahora, esta nueva modalidad autónoma le enfrenta nuevos desafíos porque ya no depende del gobierno. Y es ahí en donde nosotros tenemos que crear mecanismos de articulación que hasta el momento se encuentran como tareas pendientes para el gobierno mexicano que nos permitan, una vez más, pensar la modalidad de trata de personas como una violación grave a un derecho humano, que para eso está la Comisión Intersecretarial, y por la otra, la de las Fiscalías Generales, Fiscalías de la República y las Fiscalías Estatales, en donde lo persigan como un delito. Concluyo diciendo que para el gobierno mexicano ha concluido la venta de personas. Ningún mexicano, ningún ser humano, ninguna persona debe de estar en venta y de eso se trata esta comisión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, secretario. Y estaremos siguiendo de cerca todos los proyectos y avances que tienen en mente en el gobierno de Chile, perdón, de México. Ahora vamos a pasar a Honduras. Quisiera pasar a la secretaria técnica Rosa Corea. Rosa, me gustaría preguntarle sobre los principales avances en el país. Entiendo también que uno de los logros que han tenido es el establecimiento de una fiscalía especializada contra la trata de personas. ¿Nos podría contar de dónde surge la idea y cómo está organizada? Adelante, Rosa. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Efectivamente, pues hemos estado hablando de 20 años atrás, mucho tiempo realmente, pero dos décadas se vuelven muy poco frente a un delito tan cruel e inhumano como el de la trata de personas. Dar una mirada en este momento, pues como que nos motiva a seguir trabajando por las grandes transformaciones que hemos visto. Efectivamente, en Honduras se ha creado desde el 2018 una unidad especializada contra la trata de personas. Esta unidad es parte del engranaje del Ministerio Público, de la dirección de fiscalías. Y es una unidad que cuenta con un equipo técnico especializado de fiscales y con el apoyo de unidades especializadas de investigación, como la Agencia Técnica de Investigación Criminal, la ATIC, la Dirección Policial de Investigación, la DPI, la Unidad Transnacional de Investigación Criminal, la UTIC y la Organización Internacional de la Policía Criminal, Interpol. Y con el acompañamiento en operativos de la Secretaría de Seguridad y de la Secretaría de Defensa. Efectivamente, contar con una unidad técnica especializada nos ha permitido una persecución más eficaz del delito. Hemos pasado de tener cero sentencias por muchos años. A partir del 2015 hemos visto un incremento gradual de estas sentencias llegando en el 2019 a tener 38 personas sentenciadas por este delito. Este año, por las circunstancias vinculadas a la pandemia, pues este número ha bajado, pero esperamos retomar el ritmo que se había venido alcanzando en los últimos cinco años. A través de esta unidad es parte de la Comisión de Jefes y Directores de la Policía de Centroamérica, México y el Caribe y Colombia y de la Red Regional de Fiscales. Estos espacios, pues nos permiten coordinar con la Policía y el Ministerio Público de estos países operativos regionales y, por supuesto, pues investigaciones y persecuciones conjuntas de este delito. Pero además, bueno, en Honduras contamos con una comisión interinstitucional que es la responsable de liderar las acciones de países en el tema. Para nosotros, pues hemos venido viendo a través de la experiencia que contar con instituciones sólidas es sumamente importante para poder abordar de manera integral este delito. En ese sentido, la integración de esta comisión es multisectorial. Consideramos que tener integrados las diferentes instituciones gubernamentales, las organizaciones de sociedad civil que trabajan el tema y las instancias operadoras de justicia ha sido sumamente relevante para que el país pueda avanzar de manera importante frente a este delito. La suma de estos esfuerzos enmarcados en nuestras responsabilidades nos ha permitido, pues, fortalecer la respuesta institucional que no se corresponde brindar. Desde la CICET se dirigen los esfuerzos potenciando el fortalecimiento y la respuesta institucional, la coordinación y la cooperación, así como la construcción de capacidades bajo el enfoque de las tres P, pues, la prevención, la protección y la persecución, impulsando acciones de países encaminadas, pues, a procesar y castigar el delito, proteger y asegurar, pues, esta protección integral a las víctimas y prevenir la ocurrencia del delito. Teniendo resultados altamente positivos porque en los últimos cinco años hemos tenido más de 500 víctimas, nuevas víctimas hondureñas que han sido detectadas, identificadas, rescatadas, protegidas y que han entrado a ser parte de todo un proceso de atención integral para su recuperación y reinserción social. Además, se ha fortalecido la investigación del delito, teniendo cada año, pues, una cantidad mayor de casos judicializados y, por ende, pues, esta cantidad que les señalaba de sentencias que parecieran pocas, pero realmente frente a la complejidad y a la naturaleza de este delito, sí es importante decir que 38 personas condenadas en un año es un dato relevante y muestra un avance de país. Y, por otro lado, pues, todo el trabajo que se ha hecho en materia de prevención, que se ha logrado llegar a muchísima gente a través de diferentes acciones de información que nos permitan alertar a la población hondureña sobre la ocurrencia de este delito y todas las implicaciones que tiene en la vida de la víctima, en la vida de su familia, en la vida de sus comunidades. El trabajo conjunto nos permite desarrollar acciones coordinadas. Por ejemplo, cuando se presenta un caso en los tribunales, a través del equipo de respuesta inmediata se puede brindar acompañamiento a la víctima en sede fiscal, en sede judicial, para asegurar el debido proceso y, pues, asegurar esa garantía de derechos que en todo momento debe ser nuestro enfoque central. Y, bueno, son muchos los avances que hemos tenido, pero de manera puntual les señalo estos dos que son parte del trabajo interinstitucional, del trabajo coordinado que tenemos como país y que, bueno, hemos ido fortaleciendo. Por supuesto, tenemos muchísimos desafíos, pero lo importante es que estamos trabajando, que hemos logrado hacer esa sinergia entre las diferentes competencias institucionales e impulsar ese rol que nos corresponde jugar a cada uno. Muchísimas gracias. Gracias, Rosa, por esa intervención. No solamente necesitamos instituciones, pero necesitamos instituciones fuertes para dar respuestas inmediatas y efectivas. Vamos a pasar a una segunda ronda de preguntas y le pediría a los panelistas en aras del tiempo y del panel que nos, que sigue a este, de poder tener respuestas máximas en tres minutos. La discusión está muy rica, pero vamos a tener la oportunidad de poder seguir conversando en próximas ocasiones. Tenemos una serie de diálogos, iremos profundizando sobre estos, sobre estos temas. Ahora, vamos a hablar de desafíos y soluciones en estos tiempos incertidios. Y, Ilyas, es claro que la COVID-19 debe haber afectado la ocurrencia y la respuesta de la trafición en persona. Por favor, nos preguntamos, ¿qué ha cambiado en preventing, protecting y persecuting TIP durante la pandemia? Y cómo va la respuesta institucional en un contexto post-COVID-19? Thank you very much. The fact is that the world was caught unprepared on COVID. And unfortunately, we had not looked close enough at regional pandemics in the past, like ZENCA, SARS, Ebola, to see what has been the impact on trafficking in persons and what has been, you know, the effect on organized crime involvement in trafficking in persons. So we haven't done that, at least in a lot of detail. So the pandemic caught us by surprise. It caught us unprepared. We saw a significant impact of COVID on trafficking persons and we are fearing that it will be even worse for the future because of the long-term economic effects of COVID. We see victims abandoned by the traffickers without food or without any other supplies, afraid to go out and seek help because they have no documents. And because of the heavy-handed sometimes approach of the police in enforcing lockdowns. We see children being targeted, especially in online exploitation. Youth is spending a lot of time unsupervised over computers. And we see a lot of reports of this type of exploitation. We see also victims being left without social services, without access to social services. We see victims being left unable to reunite with their families and be repatriated because of closed borders, while at the same time the residence permit or the work permit has expired. And these are real situations that have taken place during these months of COVID. We see increasing levels of violence reported by victims. And we see also, unfortunately, trafficking cases which are relating to smuggling flows continue unabated. So smuggling networks continue to smuggle people across borders without any consideration for the pandemic. What we're also afraid of, we're concerned of, are the economic impact of the pandemic. And things do not look very promising as they are now, to say the least. We have reports, we have data, we have findings that show that every time there is a crisis, an economic crisis, trafficking persons increases. We have seen it in the financial crisis of 2008. We have seen it also in 2010. We have seen it in different regions of the world. So we do expect because trafficking is based on the exploitation of people for money. And when people are desperate for jobs or are desperate for, you know, to make ends meet, they may fall victims easier to traffickers. So we are concerned about the long-term effects of the pandemic. I don't think that we should let our guard down during this period. I don't think we can, we have to choose between safeguarding public health and protecting the victims of trafficking persons. We think that these two things can be done at the same time. There are good practices. Specialized units that have been created on trafficking in persons, both of the prosecutor and the police forces, have been proved crucial because they were very much aware of what could happen to the trafficking victims that could provide significant support. Rapid reaction, also capacity, is not a bad idea. As Ms. Correa mentioned earlier on, I think that's a very good idea, especially in times of crisis. That could also be also natural disaster. And the increase, we have to learn to use more, also modern technologies in the fight against trafficking persons. And this is something that we could do more. They have proven extremely valuable in this situation. You can see this forum, for example, for discussion, that it's in place because of technologies are relatively cheap to install and use. So these are the means that we have to learn to use more in the future. I know that Latin America, for example, has, I think, I've seen a study recently, one of the lowest percentages of the use of modern technologies in the fight against trafficking in persons. And we have also to look more at data and understanding the current situation better than we did in the past. We are actually working on a thorough study on the impact of the pandemic on trafficking in persons that should be ready by March next year. I would like to thank you. Thank you, Elias. And thank you. Very, very complex and challenging scenario for this crime in the future. Now, I would like to hear from Ambassador Richman. Looking forward, Ambassador, what are the main challenges to law enforcement and justice institutions of our region in combating tips in a post-COVID context? You know, first, let me just emphasize and associate myself with everything Elias just said. I think he's absolutely right about the impact of COVID and these shutdown orders making people more vulnerable. You know, to your point about law enforcement, I think there are several things that would be incredibly helpful that we've seen as best practices around the world when they're effectively implemented. You know, we talk about specialized investigative units or specialized prosecutorial units, and many countries have established them on paper. But what is in reality matters. It isn't just designating a prosecutor or an investigator and saying, in addition to all the other work you're doing, also, you're going to be our point of contact for trafficking. Instead of making trafficking the added task of an investigator, we need these specialized units to be freed up where their primary task is actually to do trafficking cases. Oftentimes, when I meet specialized units, they're busy on other matters. We need to free them up where they can actually work cases, particularly forced labor cases, which take more time to develop. We need investigators and prosecutors who are evaluated, who are promoted, who are recognized in their annual reviews because of actually working on trafficking cases. The way to get the next patch on the uniform or the next promotion, the next pay raise, is to continue to work on these cases, to incentivize it. So I think practical implementation of specialized units really matters. Another thing that I think that prosecutors' offices and law enforcement agencies could do is hire victim witness specialists, victim witness coordinators, social workers who are not part of the investigative team, but are attached to that investigative team, and focus on stabilizing the victim, making sure the victim understands about postponements or continuances of court hearings, knows where to go, knows where to sit, knows how to engage with the criminal justice system. And so it's a fairly low resource, but it's a fairly low resource, but high yield intervention. I think there are many things that can be done, but it all focuses around specialization and focuses around individuals. You know, traffickers do not traffic populations. They traffic people. And every survivor is different. Every survivor responds to trauma differently. And we need to have individualized and tailored approaches about how we're investigating cases and how we're caring for survivors. Investigators need to be trained not just in how to interview the stereotypical victim. They need to have multiple interview strategies and techniques available to them so that they can shift gears if they need to, and approach a victim differently than the last victim they interviewed, based on that victim's responses. So I think tailoring and specializing our investigative work, our prosecutorial work, thinking about friendlier ways to engage the criminal justice system, are really important. And it's going to require governments to prioritize and resource them. We need to build out our public justice delivery systems like you would improve your country's infrastructure in other areas. Just like you would improve an electrical grid or a sewer system in a country. You need to build out an effective public justice system that can practically deliver the promises that the laws provide. And I think as we are in this COVID environment, as we are dealing with self-imposed government shutdowns, I think we have to deal with the fact that all of this benefits the traffickers. If there's any group of people on Earth right now who are prospering, it is the traffickers. You know, the victims have less services. They're less likely to be identified. Traffickers are continuing to operate with impunity, and that impunity is growing. We have to address this. And I agree with Ilyas that this is not a time to pull back. We can do more than one thing at once. We can emphasize public health, but we also must continue to faithfully apply our laws to protect human rights, particularly in this space of trafficking. Thank you, Ambassador. Wonderful insights and also ideas, practical ideas in what to do and implement, and the urgency to do it. And now, and continue doing it. Now, I want to move on to Rosa. Rosa, how have you overcome the consequences of the COVID-19 pandemic in Honduras, and above all, even with the unfortunate step of two devastating hurricanes in the country? Muchas gracias nuevamente. Bueno, efectivamente, bueno, el país ha atravesado, y el mundo también, y muchos países de la región centroamericana, no solamente por todo el impacto que hemos tenido con la pandemia, sino que también, pues, recientemente Honduras y algunos países de Centroamérica sobre los efectos de estos fenómenos naturales que han afectado a más de media población total de nuestro país. Sí, sí. Y lamentablemente, pues, esto se traduce en mayores niveles de vulnerabilidad. Ya con la pandemia teníamos una situación bastante crítica con nuestras víctimas y con la población en general. La pérdida de empleo, pérdida de sus microemprendimientos, los problemas de acceso al sistema educativo por la falta de tecnología o de herramientas que permitieran, pues, a los hijos de nuestras víctimas, por ejemplo, estar y permanecer en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Toda una situación de exclusión social, de discriminación, de mayor marginalidad, que ha puesto a una gran cantidad de nuestra población, pues, lamentablemente, en un riesgo potencial para ser captada y sometida, pues, por personas inescrupulosas o por redes del crimen organizado a la trata de personas. Nosotros buscamos una alternativa, lamentablemente, pues, con lo de la pandemia perdimos esa posibilidad de estar cara a cara, pero la tecnología nos ofrece una gran herramienta de trabajo. Y a inicios, en los primeros meses, en marzo, abril, detectamos que teníamos una gran cantidad de ocurrencia de delitos sexual, de delitos a través del ciberespacio contra los niños. Bueno, en el país se denomina pornografía infantil, como en muchos países de la región, pero en materia de derechos humanos vamos a decir que son delitos de abuso sexual cometidos contra nuestros niños. Eso generó, pues, que interpusiéramos denuncias, pero además que trabajáramos en la prevención de este delito, de los delitos cibernéticos. Por ello, pues, iniciamos con procesos de capacitación con docentes y con población clave para alertarles sobre la ocurrencia de estos delitos, cómo pueden manejar de manera responsable y adecuada las redes sociales, el uso de las tecnologías, la información y la comunicación para evitar todos los riesgos potenciales que a través de las redes sociales o del internet pueden exponer a nuestra niñez o a la población vulnerable a ser, pues, objeto de la seducción en línea, de mensajes sexuales, de chantaje sexual, del ciberacoso, de programas maliciosos o del mismo robo de identidad. Pensamos que el trabajo en línea nos ha permitido, pues, llegar a una gran cantidad de la población que es clave, de profesionales claves para poder abordar la prevención de estos delitos, pero además nos ha permitido que se genere mayor cantidad de denuncias, porque al poder identificar con mayor claridad qué es lo que está ocurriendo, eso nos permite, pues, que se tenga la posibilidad de identificar el delito. Y hoy en día, pues, tenemos varios casos abiertos en la unidad contra la trata de personas, en la unidad del cibercrimen, también de Interpol, que están persiguiendo estos delitos. Muchas gracias. Gracias, Rosa. En ese mismo sentido, Minister Dames, Can you tell us how the Bahamas has been using digital media in their communication efforts to prevent tips? Thank you so much. So, we in the Bahamas, we are acutely aware that there has been a significant global change in the way the world has had to conduct business in light of this COVID-19 pandemic. As a result, our tips team, trafficking in persons team, has had to alter the manner in which it communicates its message throughout the country. We have increased, as a result, our focus towards a more virtual platform to communicate our message. We have also strengthened our relationships with some of the leading service providers and telecommunications with some of the leading service providers throughout the country for the sole purposes of reaching as many persons as possible. We're very cognizant of the fact that despite this reality that we are in a global pandemic, that the business of trafficking, this nefarious business of trafficking in persons continues regardless. And so, being cognizant of that, we continue to strengthen our relationships with law enforcement, we continue to strengthen our relationships with the view that they increase their presence throughout the country, despite the many lockdowns and law enforcement, the many lockdowns and orders that are issued by the government to ensure that persons remain safe. And so, the virtual platform is where we have been doing our business for the most part. And where possible, where social distancing can be applied, our committee have been very, very, very much out there throughout the communities. And so, some of the things that we have been doing as a result to ensure that we continue to push this message out, whether it's virtually or whether it's by way of the communities where possible. We have certainly, our team, have been prominently featured, for example, on some of the local news feeds, communicating the message throughout the length and breadth of our nation. And so, some of our teams have been appearing on local news stations, sharing the news of trafficking, educating the wider community about this nefarious business. We have also partnered with some of our leading local food chains and clothing stores. And that has worked tremendously for us. In that regard, we have been able to distribute throughout the country message, brochures, as well as book, book, bookmarkers, so that those customers who are visiting these locations are very, very much aware that the business of trafficking continues and we need their support and assistance wherever possible to ensure that, you know, we isolate those persons who are involved and put them before the courts. Our tips teams as well, we have been making appearances on local live talk shows to ensure that the message continues to resonate throughout our nation. We have engaged in very, very productive and successful partnerships with some of the leading movie cinemas throughout the nation who have so graciously afforded us the opportunity to display during intermissions on their billboards and on their screens tips, messages, positive messages about prevention and education. we have erected throughout our nation in key areas and public areas billboards getting the message of trafficking throughout the country. and this has worked really tremendously for us. We have built relationships with some of the leading cell phone providers throughout the country. One in particular. And as a result, we have been able to disseminate thousands of text messages to customers on their platform. So we have, we have also been able through our government arm and our technology, our government technology arm to use the email blasts to ensure that throughout our government agencies that we continue to, to push the message and recognizing that we are in this COVID period and that business such as trafficking in persons will continue to flourish that we desperately need the help of law enforcement as I would have mentioned earlier. And so we continue to engage law enforcement and training exercises. and that has been working very well for us. As well as intelligence and interdiction exercises. And so this certainly provides us with that opportunity because we know that our first responders are out there now in even greater numbers ensuring that persons remain safe. And last but not least, we continue to work through our leading university, that's the University of the Bahamas, and ensuring too that our young people who are often out there that they understand the message of trafficking. And so we continue our initiatives by way of our tertiary level institutions to ensure that, you know, they clearly understand that the business of trafficking is a serious one and that we need their support and that we need them to work and partner with us to get the message out. So we are in really some different times as a result of this pandemic. But I think, you know, the message here is that while it calls for a new order, so to speak, it has certainly caused us to certainly focus introspectively and to look at more innovative ways to get the message out. And I think as a result, this certainly has increased our reach. And so if there's one positive thing that we say that we would have garnered from this is that it certainly would have increased our reach. and we're now reaching out to even more people as a result. And persons now have time to focus in on message, the message coming, especially through the virtual platform. Thank you. Thank you, Minister, and for your sharing your innovative ideas and ways of how Bahamas responded. Now, I want to go back to Brazil. Secretary Panoeiro, what is Brazil doing to work with the most vulnerable to the treatment during the pandemic? About three minutes, Secretary? Thank you very much. Thank you. I will try to respect them. It was already said at the beginning of this dialogue that the people take advantage of the poverty. And the pandemic had the capacity to increase the levels of poverty of the population, because many of them lost their income. In this sense, the Brazilian government created a program of transfer of rent that we call in Brazil of emergency assistance, a kind of minimum income for those more poor populations have resources to survive during this period of the pandemic. Talking in numbers, we contemplated with this program 150.000 foreigners who entered Brazil as a refugee and approximately 60.000.000 of Brazilians. This means a huge gain for this population, because once they receive the resources, they leave to be so vulnerable to the asses of the traffickers. This may be from the governmental point that, in the time we have, the biggest initiative of the Brazilian government to fight the pandemic and, consequently, to mitigate the asses of those who are responsible for the trafficking of people. Thank you very much. Thank you, Secretary. Camila. Camila, ahora vuelvo a Chile. Chile siempre ha sido un país que está acostumbrado a vivir con la amenaza de diversas catástrofes, como los sismos, los grandes incendios que vive el país. ¿Nos podrías comentar lo que el COVID ha significado para Chile con respecto a las actividades de trata de personas y los desafíos? Tres minutos, por favor, Camila. Gracias. Natalie, nosotros hemos estado monitoreando mucho el tema de si es que ha aumentado o no el delito en tiempos de pandemia, porque es algo que hemos observado en la región y en otros países, y según nuestros datos, la cantidad de casos por víctimas de trata de personas no hemos visto un incremento. Ahora sí hemos visto un incremento en el número de víctimas detectadas en esos casos, a diferencia del año anterior. tenemos hipótesis al respecto que la pandemia puede haber ayudado a visibilizar o a exponer un poco más a ciertos sectores que eran más vulnerables, ciertos comercios, ciertas situaciones de ese tipo que han expuesto a la identificación de estas víctimas más numerosas, a diferencia del año anterior. Y como tú bien dices, nosotros tenemos una, tenemos experiencia en catástrofes y emergencia, y en ese mismo, o sea, con esa misma realidad, nosotros en el plan de acción que está operando desde el año 2019, quisimos incorporar esta variable como un nuevo escenario de vulnerabilidad a la detección de trata de personas, entonces empezamos a trabajar con la Oficina Nacional de Emergencia, en un protocolo que permita derivar víctimas que se detecten en situaciones de catástrofes y emergencia, a este protocolo de coordinación intersectorial para la atención de esas víctimas. Es un mecanismo que todavía no está publicado porque estamos en proceso de revisión, pero queremos también abordarlo desde ese punto de vista. Gracias. Muchas gracias, Camila. Ahora paso al secretario Félix. Nos comente desde México cómo lo han atendido, abordado y los desafíos que tienen. Tres minutos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Compartirles tres cosas, básicamente. La primera es que la humanidad está enfrentando un desafío para el cual, en el caso mexicano, evidentemente no estábamos preparados. La forma en cómo se ha abordado desde el gobierno central ha creado una nueva ruta de trabajo en donde el primer elemento es no aceptar ningún crédito desde el exterior para enfrentar esta crisis, sino profundizar en lo que nosotros le llamamos la austeridad republicana, que significa la reducción de salarios de los altos funcionarios, que nadie gane más que el presidente de la República, y eso permite evitar el aumento del gasto corriente para acciones no necesariamente esenciales. Esta fórmula que implementó el presidente de la República enfrenta un problema estructural, porque el sistema de salud en México estaba debilitado de manera sustantiva. Enfrentamos una pandemia, una emergencia sanitaria, sin las condiciones de salubridad suficientes, ni capacidades institucionales, ni médicos suficientes, ni elementos para darles atención. Y eso nos lleva a un desafío de tres niveles en el gobierno mexicano. El primero, enfrentamos una crisis económica, producto de esta desactivación, que genera impactos directos a los sectores más desprotegidos. La segunda, es la crisis de salubridad de la pandemia propiamente. Y la tercera, una crisis generalizada de violencia, en específico de violencia, en contra de las mujeres. Y es ahí, en donde yo quiero hacer un poco de énfasis, de que en nuestro país, al día de hoy, tenemos 108 mil personas que han fallecido, lamentablemente, por la pandemia. Se han registrado más de un millón de casos, y básicamente, el mayor número son jóvenes, son personas de 20, 25 años, pero eso nos ha enfrentado con que no contábamos con las condiciones estructurales para enfrentarlo. Y las zonas y los sectores más desprotegidos, son aquellos que tenían falta de oportunidades, y también tenían ausencia de recursos para enfrentar esta enfermedad. Y observamos un fenómeno que está transformando el tema de la trata de personas, lo decía al principio. Una disminución de prostitución ajena, pero un incremento en la explotación laboral y en trabajo forzoso. Básicamente, hemos registrado un incremento en esta modalidad de prostitución que se refuerza con la utilización de las redes comunicacionales, las redes sociales, que se andan generando solicitudes de trabajo que no necesariamente son honestas. Y eso permite una nueva modalidad de trata en las cuales el confinamiento de las personas, no solamente mujeres, no solamente explotación sexual, sino se ha ampliado el abanico, que nos ha permitido observar un fenómeno que está evolucionando en el caso mexicano. Básicamente, las entidades del país que observan más este tipo de fenómenos son dos, estados con la frontera norte con Estados Unidos y estados como destino turístico. En algunos casos, se han abierto las fronteras de manera gradual y esto ha incrementado el uso de los espacios turísticos en México, básicamente en playas, pero, advertimos una cosa que es parte de los grandes desafíos en estas tres crisis que estamos enfrentando. Al momento en que se aperturen las fronteras y la pandemia continúe, entonces, va a desatarse este fenómeno que durante estos últimos meses se ha estado contenido. Nosotros estamos previendo la necesidad de crear condiciones institucionales para enfrentarlo, brindando elementos de atención a las zonas marginadas y a aquellos sectores más desprotegidos. Muchísimas gracias, Feliz. Nos quedan siete minutos, siete panelistas. Yo quiero invitar a mis panelistas. Estoy tentada de hacer una última pregunta, pero el compromiso, un minuto para la respuesta, una frase que nos deje realmente motivados para nuestro segundo panel. Voy a hacer una pregunta al Departamento de Estado y a los colegas del UNODC. Rápidamente, Ambassador Richmond and Ilias, what does really, no, probably I will ask this one, where should Latin America and the Caribbean focus their efforts to move the needle? I know it's a big question, but just an idea that can inspire us. So Ambassador Richmond and then after Ambassador Ilias. Thank you. So in terms of one idea to move the needle for the next panel, which is, I understand, focused on businesses and supply chains, I would encourage every business to take seriously its burden to investigate, map and vet its own supply chains to make sure that there's not forced labor in any of their procurement. You know, I think it's critical that not only do they map their supply chains and remediate if there's a problem, but they call upon other governments as a business owner to actually make sure they're doing their work to investigate, prosecute, and convict traffickers, provide services to victims as they move forward. Thank you, Ambassador. Ilias? Thank you. For me, it's to continue the work that we have started already, continue focusing on and deepening our engagement in this field, continue strengthening investigations and prosecutions, continue strengthening victim and assistance and protection measures and not to be dissuaded by the current crisis. It will go away. Things will come back to the situation we knew before, will come back to normal. We have to be ready, also for the next time. Thank you. Thank you, Ilias. Now, a question for our countries. Rapidly, a challenge that is the most apremiante that comes to the countries advancing in the fight against this crime. Brazil? Secretary? The other part, I think, the impression that we have within the Ministry of Justice and the Brazilian government, that the main challenge is to capitalize the threat of trafficking to trafficking. The trafficking moves with the victims by different routes and different paths, and the important thing is to expand these networks, both in the confrontation and assistance to the victims throughout the Brazilian territory. And that is our proposal for the next year. Thank you very much. I thank you for your participation in the event. I wish to the BID and the organizers full success in this approach. Thank you, Secretary. Félix, from Mexico, Secretary. one phrase. Many thanks. Three challenges for us. Firstly, one to highlight the位 on the effectiveness and perception of the victims. The second, one to create the conditions to change of the law according to the protocol of Palermo in order for us to have a valid theory and to sense in order the agreement for the case vinculado a los delitos conexos, como desaparición forzada, que es un problema grave en nuestro país y que está vinculado también en algunos casos a la trata de personas. Muchas gracias, secretario. Camila. Yo quiero plantear tres grandes desafíos. Uno, la prevención, prevención para la población general, y ahí creo que los organismos internacionales como el BID pueden hacer un gran aporte para articular una campaña regional. Y en materia de persecución, creo que también tenemos amplios desafíos para la persecución penal de las organizaciones que están detrás, como delitos transnacionales, como una investigación que tiene, además, delitos conexos asociados que podríamos comenzar a perfeccionar. Gracias, Camila. Ministro Dames, ¿podrías compartir con nosotros el presente desafío para los Bahámenes? I'm here. Thank you. So the act of trafficking transcends our respective borders, languages, and cultures, which is a strong indicator that all nations in the regions must prioritize this dehumanizing industry. Similarly, the protection of humans, particularly women and children, from sexual and domestic exploitation must have a meaningful participation in safety and security matters. Globally, approximately 71% of enslaved humans are women and children, or girls, which means that all governments must strengthen our institutions to protect this vulnerable group. In recent years, there has been an increase in female victims being transported and transited through the Bahamas for sexual and domestic exploitation, particularly from many countries throughout the region. This means that the Bahamas, along with other governments, must effectively establish memorandums of understanding to prevent, protect, and prosecute those involved. Our awareness campaign must expand beyond our national audiences to incorporate new norms and trends emerging in human trafficking. I thank you. Thank you, Minister. Rosa, para cerrar, desafío para Honduras. Creo que hemos perdido la conexión con Honduras. No, aquí estoy. Ah, Rosa, adelante. Muchas gracias, fue que no escuché. Gracias, rápidamente, bueno, considero que es sumamente importante el fortalecimiento de nuestra institucionalidad para el abordaje efectivo, para fortalecer esa respuesta institucional que debemos dar en los diferentes ámbitos de trabajo, en la prevención, en la atención a víctimas y en la persecución del delito. Pero considero sumamente importante que nuestras acciones deben tener como centro un enfoque orientado a las víctimas, centrado en las víctimas, de manera que nos permita entender y atender su situación, sus necesidades, sus prioridades, sus particularidades, asegurándonos de la entrega de servicios integrales de manera sensitiva y sensible, incluyendo el acceso a la justicia y al trato justo, mediante investigaciones y procesos judiciales que brinden una respuesta enfocada en el respeto y garantía de sus derechos, evitando nuevas revictimizaciones hacia ellas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosa. Justamente lo que acabas de mencionar es clave y ha sido nuestro logo desde el BID. De eso se trata, de personas. Muchísimas gracias a todos los participantes por esta maravillosa discusión. Realmente nos ha permitido tener una mirada 360 sobre las capacidades institucionales. Interesante. Quisiéramos quedarnos aquí horas, tener más preguntas. De hecho, me quedé con más preguntas, pero agradecerles realmente de todo corazón su participación y su entrega a este tema que a todos nos concierne y por eso estamos aquí. Quiero pasar ahora la palabra a mi colega Adela y, de nuevo, gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Natali. Fascinante la discusión sobre las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia para responder a la trata de personas. Y más aún con los retos planteados por el COVID-19. Muchas gracias a nuestros panelistas porque realmente admiramos su labor y los avances que se están dando en un tema absolutamente clave para el desarrollo de la región. Antes de pasar al siguiente panel, vamos a hacer una muy breve pausa para que puedan traerse un cafecito o hacer una breve caminata o estiramiento. También queremos invitarlos a que llenen una breve encuesta de retroalimentación. Es clave para seguir mejorando nuestras futuras sesiones. Lo pueden hacer muy fácilmente a través de este código QR. Yo en estos instantes voy a poner una música suave y apenas termine ese sonido, empezamos ya con la segunda parte del diálogo. Gracias. 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 Adelante Mariano. Gracias. 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 Hola, muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. por la introducción, Mariano. Les cuento que para este panel tenemos un conjunto de panelistas de lujo que vienen de varias partes del mundo. Desde Guatemala participa el señor ministro de trabajo Rafael Eugenio Rodríguez Páezer. Desde Colombia participa la señora Gloria Gaviria, jefa de cooperación y relaciones internacionales del Ministerio de Trabajo. Desde Brasil participa Thais Faria, oficial técnica en principios y derechos fundamentales en el trabajo de la Organización Internacional de Trabajo. Desde Suiza participa Matías Thorne, secretario general adjunto de la Organización Internacional de los Empleadores. Desde Ciudad de México participa Ana Lorena Vigil Gómez Jaro, enlace policial para América Latina de Uber. Y desde San Francisco participa Handa Datton, directora asociada de Tech for Trafficking, Tech Against Trafficking. El panel estará dividido en tres bloques de preguntas y respuestas. Cada panelista respondrá de tres minutos para contestar a su pregunta y estaremos recogiendo preguntas de la audiencia a través del chat y se las pasaremos a los panelistas al final de la discusión. Me gustaría de empezar con el ministro Rodríguez preguntándole si Guatemala ha desarrollado una instancia para coordinación interinstitucional contra la trata de personas. ¿Nos puede contar cómo funciona esta mesa de trabajo? Gracias, buenos días a todos. En aras del tiempo voy a tratar de ir directo a la respuesta, pero muchas gracias por la invitación y qué gusto saludarlos a todos. Voy a hablar desde la perspectiva de la cartera que me toca dirigir, que es desde el mundo del trabajo. En Guatemala está la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, que es un decreto que viene del año 2009 del Congreso de la República, en el cual se contempla el delito de trata de personas en sus diferentes modalidades y dentro de las cuales incluye la explotación laboral y el trabajo infantil, ya que como sabemos y he escuchado el día de hoy, este flagelo tiene varias formas, todas ellas repudiables y que deben ser perseguidas. Según nuestra legislación en Guatemala, este delito se sanciona con prisión de seis a ocho años cuando a cambio de las actividades de explotación se brinde o prometa a alguna persona o un tercero un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza. Entonces lo que hicimos aquí para mejor prevenir, perseguir y sancionar esta situación es que el ministerio, en coordinación con el ministerio público encargado de la persecución penal y la Procuraduría General de la Nación desde el punto de vista del apoyo a los niños, niñas, adolescentes, se celebró un convenio para tratar y permitir el abordaje integral del fenómeno de la trata de personas en la modalidad de explotación laboral y trabajo forzoso. Este convenio lo firmamos el 30 de julio de 2019 y dicha coordinación ha dado como resultado la necesidad de establecer una instancia coordinadora e interinstitucional contra la explotación laboral y el trabajo infantil, la cual denominamos por sus siglas CICELTI. Esta fue formalizada mediante la primera enmienda del citado convenio mismo que se suscribió un año después casi el 15 de octubre de 2020 y lo que se hizo fue que se celebró esta, se armó, organizó esta mesa que nosotros hemos denominado coordinadora institucional a la cual también se sumó la Secretaría contra la violencia sexual y explotación y trata de personas porque el convenio per se no permitía que ya estableciéramos un grupo con responsables específicos para atender el tema y esta coordinadora sí. En el marco de estas actuaciones a esta coordinadora que le hemos denominado CICELTI ya ha empezado a activar con estos responsables de cada una de las instituciones en el cual se van turnando la dirección de la misma y ya se han rescatado a niñas, niños, adolescentes y a los cuales se les ha dado apoyo con programas sociales y por parte del Ministerio de Trabajo se procuró y alcanzó que además de toda la responsabilidad que se le dio a los victimarios pues también se lograra el pago de las prestaciones y por parte de la Procuraduría General de la Nación devolver a estos menores ubicados con sus familiares para que pudieran acogerlos. Entonces el trabajo conjunto pues ha permitido que logremos resultados efectivos y la reparación inmediata. Muchas gracias. Muchas gracias señor ministro. Gloria, Colombia ha desarrollado un kit de herramientas para prevenir, identificar y combatir la trata de personas con fines de trabajo forzoso. ¿Nos puede contar más sobre esta iniciativa? Muchas gracias. Sí, efectivamente nosotros en Colombia y particularmente el Ministerio del Trabajo al igual que otras entidades conformamos un comité operativo antitrata de personas que es liderada por el Ministerio del Interior. En este comité todas las entidades incluidas del Ministerio del Trabajo articulan, definen y establecen los lineamientos para combatir este grave delito. Especialmente desde el Ministerio del Trabajo nosotros actuamos en tres frentes. Principalmente lo que hace el Ministerio es que se responde a la prevención del delito y a la búsqueda activa de posibles casos de trata de personas. ¿Cómo? Uno mediante la búsqueda de ofertas laborales para los ventas. Otro también hay que mencionar que cuando se trata del delito de trata de personas que tienen la finalidad de explotación sexual y están involucrados niños y niñas adolescentes, el Ministerio del Trabajo lidera una política pública para la prevención, erradicación y la explotación sexual y comercial. Y es el presidente de este comité. La política fue desarrollada de una manera muy importante, participativa, bajo la consulta de la sociedad civil, de los empresarios, de los trabajadores. Y creemos que la elaboración de la política nos ha permitido trabajar conjuntamente también con diferentes instituciones, con el Instituto Policial de Hacienda Familiar, con la Fiscalía General de la Nación, que es muy importante para nosotros. Y así se ha logrado identificar este grave delito y sobre todo cuando tiene que ver con la explotación sexual de niños y niñas adolescentes. Y también pues de esta forma restablecer sus derechos. Otro frente con el cual trabaja también el Ministerio tiene que ver con el tema de la inspección, vigilancia y control. Nosotros, en conjunto con otras organizaciones, estamos desarrollando una guía, una guía de trata para que los inspectores puedan detectar. Desde el punto de vista laboral, Colombia tiene ratificado el convenio 29 de la Argentina. Entonces, esto va a permitir que los inspectores se puedan capacitar y puedan lograr identificar cuando hay trabajo forzoso con fines de explotación. Entonces, digamos que estamos trabajando muy articularmente con todas las instituciones. Este es un trabajo, este es un delito que necesita, que se requiere del trabajo conjunto de todos para poder combatirlo y para poder también capacitar a todas las, en este caso, a todos nuestros funcionarios, pero también a la población cuando accede a ofertas laborales fraudulentas. Muchas gracias, Gloria. Taís, a OIT reúne gobiernos, empregadores y trabajadores del mundo todo para establecer normas, formular políticas y elaborar programas para promover el trabajo decente. Conta para nosotros como que a OIT trabaja con instituciones privadas en sus esfuerzos institucionales para combatir el tráfico de personas. Bueno, muchas gracias, Dulce. Agradezco mucho el convite. Parabenizo la organización del evento y saludo mis colegas participantes de la mesa. Bueno, a OIT, por la propia essencia, es una institución tripartite, o sea, la organización es compuesta por trabajadores, empregadores y gobierno. Entonces, absolutamente todas las decisiones que son tomadas, no solo durante la Conferencia Internacional del Trabalho, pero todas las decisiones y planos de trabajo de la OIT son tomadas de manera tripartite, o sea, existe la participación desde el principio, de forma paritaria, del sector privado, de los empleadores, así como de los trabajadores y del gobierno. Entonces, como marco, creo que es importante colocarmos que la OIT, desde desde los principios del su mandato, ya comenzó a trabajar con el tema del trabajo forzado. Tenemos algunas convenciones que son consideradas convenciones fundamentales, entre ellas, el tema del trabajo forzado y tráfico de personas, y podemos citar la Convención XXIX, el protocolo XXIX, que es el más reciente, que fue mencionado, inclusive, por la colega anterior, la Convención 105, que es sobre la aboliación del trabajo forzado, además de las dos convenciones sobre trabajo infantil, porque una de las piores formas de trabajo infantil también es en la modalidad de tráfico de personas. Entonces, encima de este marco legislativo que la OIT trabaja y desarrollan todos sus programas. Algunas, tal vez, algunas iniciativas muy más direcionadas para el sector privado pueden ser mencionadas aquí rapidamente. En 2011, ya hablamos sobre eso, pero el Consejo de Direitos Humanos de las Naciones Unidas aprobó los principios reitores sobre las empresas y derechos humanos, que era para colocar en práctica el marco de las Naciones Unidas, para proteger, respetar y remediar. Entonces, ahí abordan cuestiones y hacen mención directa a declaración de 1998 sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT. Esta declaración determina cuatro principios y derechos fundamentales. Erradificación del trabajo infantil, erradificación del trabajo forzado, no discriminação y promoción de la libertad sindical y negociación coletiva. O sea, dentro de este marco de las Naciones Unidas, la OIT tiene organizado sesiones específicas con relación a trabajo forzado y tráfico de personas en las reuniones anuales del Fórum de Empresas y Direitos Humanos, como parte de este trabajo y como parte del esfuerzo conjunto de colocar en práctica estos principios. Además de esto, quería también mencionar la declaración tripartite de principios sobre empresas multinacionales y política social. Esta declaración da elementos y directrices para empresas, no solamente empresas multinacionales, sino otras nacionales. Está disponible en el site de la OIT estas directrices. Existe, inclusive, un llamado Helpdesk, que es un grupo específico de la OIT que está a disposición de las empresas privadas para discutir medidas de protección, de erradicação, fundamentalmente en las cadenas de producción. Como nuestro tiempo es corto, voy a dejar los otros temas para abordar nuestras próximas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, País. Matias, la OIT representa el sector de la OIT en las escrituras sobre la OIT en la OIT en el mundo de la OIT, en el ONG, en la OIT, en el G20, en otras funciones. ¿Puedes decirnos cómo tu organización y el sector privado de general seek to influence the fight against human trafficking. Thank you so much and thank you for inviting me to this important panel and greetings to all of you from very cold and winterly Geneva. As you rightly said, we are the voice of employers of business within the ILO and that's since 100 years. That means we are not one of many stakeholders but we are directly engaged in the negotiations and the development of international standards and we have played a key rule for instance in the development on the forced labor protocol from 2014 which is focusing also on human trafficking and recommendations 203 which accompanies the protocol and other ILO instruments as for instance on the fair recruitment principles. We also host the GFMD business mechanism. The GFMD is a global form of migration development and we are the voice at this global form of migration development. What we do is a voice of business bringing the issue of human trafficking, bringing the issue of fair recruitment into the GFMD process. But we believe it's not enough just to try to prosecute, to find the trafficker. We need to address the market, right? We need to make sure that there are legal passes for migration so people don't need to hand over their life to traffickers. So that is the reason why within the GFMD we are fighting very much to open up these legal passes for migration. Our strength is our network. Our members are the National Business and Employers Federation in 150 countries around the world representing more than 50 million companies like in Guatemala, it's Cassif, in Colombia, etc. And it is at national level that we make sure that these international standards are actually implemented and enforced. Because it's not enough just to implement international standards but we need to make sure that these standards make it to the national level and they are really enforced at the national level. And our members, our National Employers and Business Federation are very much engaged on that. Thank you so much. Thank you very much, Matias. Ana Lorena, UBE has offered informative sessions to conductors on how to identify situations of people's treatment and how to denounce anonymously these cases. Can you tell us more about this initiative? Of course. We have already three years, we started with this initiative in Mexico where we started with the ONG Sin Trata, where they, as experts, they did a study, they did a little bit of understanding the business model and understanding how the SOCI conductors can be able to deal with situations of trafficking in their day-to-day lives. And then they developed indicators that we share with all the SOCI conductors of the country to create consciousness and that they can identify these situations. Many times they can deal with these situations without knowing that they are facing a possible situation of trafficking and trafficking of people. So, the first thing was to create consciousness and give them the tools to identify these situations. And then, we worked with the Council Ciudadans to provide them an anonymous and secure line to report these types of situations. The next phase of this project has been to go to different cities around the country and, of the hands of the local authorities, they give them the sessions to the SOCI conductors entrando much more detail in what is the Trata and Tráfico of Persons, how they can identify them, with cases more practicals, for that it is much easier to identify them. And, posteriorly, the authorities also work with them in a bit more of the denunciation. There are many times there are questions of the SOCI conductors where they don't know what will happen with them, if they are going to become part of the investigation. So, it is also very important that there is the authority to give them that information and to clarify all the doubts that they have. As I mentioned, this initiative started in three years in Mexico and we have been carrying them to other countries in the region, always with the hands of a ONG, or with the UNODC, depending on the situation, and with the hands of the local authorities. And, also, we are joining us to the Red Heart campaign. And, on July 30, we also send communications to drivers, to suppliers, to users, and so on, to create awareness on our platform. Thank you very much, Anna. Hannah, you have created a coalition of companies working with global experts to help end human trafficking through the use of technology. Can you tell us more about your work? Yes, thank you so much for having me here today. I'm delighted to be with you all. As you said, my name is Hannah Durnton. I'm an Associate Director of Ethics, Technology, and Human Rights here at BSR, or Business for Social Responsibility. And, one of my roles here is leading the Tech Against Trafficking Coalition, which is a coalition of technology companies, including Amazon, AT&T, BT, Microsoft, and Salesforce, that have come together to collaborate with global experts to help eradicate human trafficking using technology. We were launched in the summer of 2018, and our real goal is to work with civil society, law enforcement, academia, survivors, and actors such as those on this call to identify and support tech solutions that can disrupt and reduce human trafficking, prevent and identify crimes, and that provide remedy mechanisms for victims and survivors. We kicked off our work together by really saying, what can we create to help the field tackle these issues? How can we create a new technology, perhaps, a new tech solution that would help solve different challenges within this space? But to inform our strategy and what this would look like, we first actually undertook a landscape analysis to better understand the technology tools that were already being used across this field. And what we quickly found was that there are so many in existence already. There were over 300 tools that we identified in the course of our first 12 months together, that were in operation to tackle trafficking around the globe. And so we took those 300 technology tools and took a look at what was there, and we saw so much replication, duplication. Over 70 tools, for example, were focused on victim or trafficker identification alone. There were trafficking tools that were addressing case management within nonprofits. There were others looking at ethical shopping. So many different types of tools, but not all were able to work effectively and efficiently because they didn't have the support, the technical knowledge, the technical expertise that they needed. So we actually decided, rather than create a new tool, another tool within the space, that we would help to support those anti-trafficking organizations on the ground, already deploying technology, and help them face the challenges that they were experiencing in the use of technology to help them better implement these technologies at scale to fight this issue together. And that's what we've been doing for about the past three years. And I'm happy to share more about our experiences, learnings, and what we hope to do in the future throughout this call. Thank you very much, Hannah. Regresamos a Guatemala. Ministro Rodríguez, ¿qué otras acciones Guatemala desarrolla en colaboración con el sector privado para prevenir, identificar o combatir la trata de personas? Gracias, pues como en seguimiento de la primera respuesta, en el marco de esta coordinación que tenemos las tres instituciones, las cuatro instituciones ya antes referían las ICELTI, también creamos como una primera acción ya de la coordinadora, una campaña de sensibilización dirigida a los empleadores, denominada Yo me sumo y denuncio. Bueno, a los empleadores y a los trabajadores, por supuesto. El objetivo de esta campaña es posicionar a la CICELTI en la mente de la población guatemalteca como el medio para gestionar las denuncias de forma anónima contra la explotación laboral y el trabajo infantil. En ese sentido, se aprobaron varias piezas publicitarias que fomentan la denuncia, siendo estas contra el trabajo de naturaleza peligrosa, la esclavitud y trata de personas, la explotación sexual infantil y, por último, la participación en actividades ilegales. Algunas de ellas, dedicación exclusiva al Ministerio Público como encargado de la persecución penal y otras más amplias donde se involucraban a todos. Y para el efecto, también se habilitó un número de denuncia en el Ministerio Público, puesto que se tratan todos de delitos. Esta coordinación no ha significado, por supuesto, que cada institución deje de cumplir con sus objetivos institucionales, valga la redundancia, sino que ha fortalecido la cooperación. Por ejemplo, dentro del marco del trabajo específico del Ministerio de Trabajo, se han hecho los acercamientos con el sector privado, como poner un ejemplo, la Cámara del Agro, que aglutina a los gremios dedicados al sector primario, y se ha hecho énfasis en la necesidad de que los empleadores del área rural estén conscientes de la necesidad de evitar y prevenir el trabajo infantil, que es un flagelo que aqueja a Guatemala, y se han iniciado ya a tomar las acciones para la erradicación del mismo. Por ejemplo, se han iniciado con el ofrecimiento de los servicios de guardería o kindergarten y escuelas dentro de algunos de los espacios donde trabajan los padres. Además, se han fortalecido los controles de parte del sector para evitar estas prácticas. Todavía hay camino que recorrer, por supuesto, pero ya se tiene compartido dentro de las esferas de responsabilidad de cada una de las empresas, pues, evitar este tipo de prácticas. Se ha hablado también de la necesidad y estamos elaborando el proyecto para que el próximo año se pueda fortalecer la labor de inspección general de trabajo, acto que ha contribuido mucho también la Oficina Internacional del Trabajo para el fortalecimiento de la misma para llevar a cabo un extenso estudio sobre el trabajo infantil en las plantaciones de uno de los cultivos del azúcar como primer paso a efecto de verificar que los esfuerzos que han llevado el sector privado para erradicar el trabajo infantil hayan tenido los resultados esperados y se traduzcan finalmente en la eliminación de esta práctica. Este año, sin embargo, como ya sabemos, ha sido difícil para todos continuar con los avances en esta materia específica a raíz del cierre de las escuelas. Esto, por supuesto, ha contribuido lamentablemente a que algunos avances que se han ido haciendo haya retrocesos, pues los niños han estado acompañando, entendemos, a los padres a sus puestos de trabajo en el área rural. Sin embargo, esperamos que el próximo año esto cambie y que a través de esta coordinación y en los trabajos del Ministerio de Trabajo se puede evitar estas prácticas hasta lograr su completa eliminación. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Gloria, en Colombia, ¿qué otras acciones ustedes desarrollan conjuntamente con el sector privado frente a la trata de personas? ¿Gloria? ¿Me escucha? Hola. Sí, ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias. Gracias. Sí, discúlpame. Gracias. Bueno, nosotras también, como lo expresó ahorita el Ministro de Trabajo de Guatemala, tenemos varias acciones conjuntas en el marco también de la erradicación de trabajo infantil. En Colombia existe una red que se llama la red de empresas, que está conformada por varias empresas del sector privado y que también participan el Ministerio del Trabajo en las acciones y otras agencias también de Naciones Unidas. ¿Cuál es el objetivo precisamente de esta red? es que de esta red de empresas es que no haya trabajo infantil, tanto en las empresas como en sus cadenas de suministros. Esto ha sido muy importante porque ha permitido la erradicación del trabajo infantil. Hay otras acciones específicamente en relación con el tema de trata y es que en el marco también de la comisión que mencionamos anteriormente, nuestro Ministerio y al igual que toda la institucionalidad se ha volcado también, digamos ahora en materia de COVID, a continuar trabajando y desarrollando los esfuerzos para prevenir y erradicar la explotación sexual, como lo establecíamos. Y mediante esto entonces, con el Ministerio del Comercio, se trabaja muy de la mano para capacitar y para establecer compromisos con el sector turismo sobre cero tolerancia a la explotación sexual. Asimismo, darles a conocer la ruta de atención, canales de denuncia, en caso de identificar o sospechar que un niño está siendo víctima de esta forma de violencia sexual. O sea, definitivamente, para nosotros, los actores sociales son muy importantes y especialmente el sector privado. Y como lo mencionamos anteriormente, la política pública que hemos construido ha sido de la mano con las empresas y con el sector privado. Hay algo importante que lo voy a mencionar rápidamente que quizás no lo señalé antes, pero en uno de los ejercicios que hizo Colombia, que hizo el Ministerio del Trabajo, para la identificación de ofertas laborales fraudulentas, para los meses de julio y agosto, desarrolló una campaña de prevención por medio de una publicación de una oferta laboral fraudulenta por las redes sociales, atrayendo personas a que diligenciaran un formulario que no necesariamente solicitaban información sobre un proceso de selección, enfatizando así la simetría de información, característica fundamental de presente en este tipo de ofertas. ¿Qué descubrimos? ¿Qué fue muy importante ahí? Después de diligenciar y enviarles formularios, las personas eran inmediatamente direccionadas a un micrositio del Ministerio donde se sensibilizaban en las principales características de este tipo de ofertas. ¿Cómo se hacía? Pues para que las personas supieran que estas eran ofertas fraudulentas y así poder, en un ejercicio práctico, capacitarlas. Y posteriormente, sí, orientarlas a los buscadores oficiales de empleo que tiene Colombia, como el Servicio Público de Empleo, donde se capacitan las personas. ¿Por qué es tan importante este ejercicio práctico? Pues porque de esta forma los jóvenes entienden cómo pueden ser captadas, cómo pueden ser atraídas hacia ofertas fraudulentas. Hay otra cosa también muy importante que estamos trabajando y también de la mano con el sector privado y en el marco de iniciativas regionales, y es que tiene que ver con el tema de la migración venezolana. O sea, Colombia tiene una alta tasa de migración venezolana y la población venezolana pues es una población muy sensible a tener, digamos, esta vulnerabilidad frente a este tipo de delitos. Por eso también, pues, nosotros estamos muy de la mano trabajando con las organizaciones internacionales también para sensibilizar y evitar que esta población caiga en este delito. Gracias. Muchas gracias a Gloria. Taís, el sector privado tiene un papel fundamental en la integración de las vítimas y sobrevivientes del tráfico de personas a través de la creación de empleos. La OIT cuenta con la iniciativa de reclutamiento justo, pero también viene colaborando con el sector privado en el Brasil para apoyar la reinserción de sobrevivientes en el mercado de trabajo. ¿Puedes contar más para nosotros sobre estas iniciativas? ¿Puedes contar más muchas gracias por la oportunidad de hablar sobre las acciones concretas. La OIT tiene las acciones que llamamos más en el ámbito legislativo, político, de elaboración de planos, apoyo, en el ámbito de planos, y también tiene las acciones directas. Y con relación a estas acciones directas, voy a destacar algunas que tal vez sean más recientes y más relevantes como experiencia de envolvimiento del sector privado. Primero, es importante hablar que existe un componente muy grande de no discriminação, o sea, de que las personas vítimas normalmente del tráfico de personas ya son personas que ya estaban en grupos excluidos históricamente por diversas cuestiones. Aquí en Brasil, por ejemplo, tenemos una gran parte de las vítimas y personas negras y negras, son mujeres, son personas que hacen parte de otros grupos excluidos como LGBTI, entonces existe una dificultad aún mayor de inserción de estas personas en un trabajo decente. Por eso es tan importante el engajamiento de empresas en este tema. Yo puedo citar para ustedes, por ejemplo, una experiencia que a gente tuvo, comenzó en el año pasado, de una operación llamada Fada Madrinha, que era una operación de resgate de vítimas de tráfico de personas que sucedió en São Paulo y a OIT trabajó junto con el gobierno federal, junto con la policía federal y la policía rodoviaria federal para resgatar, auxiliar en el resgate y el ministro público del trabajo para auxiliar en el resgate de estas vítimas, en el apoyo psicológico de las vítimas, en la formación profesional y en la creación de una red de empresas que pudieran recibir estas personas, estas personas sobrevivientes de este crimen y ahí sí que las pudieran reestructurar la vida de una forma autónoma con base en un trabajo decente. Entonces, para eso fue hecho un trabajo de formación también con las empresas porque, como dije, no es solo un tema de ser vítima de tráfico de personas, es un tema también de hacer parte de los grupos que son los grupos más excluidos. Entonces, si nos vemos en las empresas hoy, la mayor parte de las personas contratadas son hombres blancos, cis, héteros, y estamos hablando de grupos que ya son históricamente constantes con estas empresas para trabajar manutención, o sea, trabajar todo el cuadro de funcionarios y funcionarias para que la empresa sea más inclusiva y tener una visión más abierta. Junto a eso hay otros proyectos que no voy a tener tiempo de abordar, pero que tienen la misma lógica. Un de ellos es el Cozín y Voz, por ejemplo, y otro es el apoyo específico al Fórum Nacional de Empresas y Direitos LGBTI, que hoy tiene más de 110 multinacionales, la mayoría, 90%, y empresas nacionales y que también trabajan con el tema del desafío de incluir personas vítimas de tráfico de personas en sus empresas y en su local de trabajo. Muchas gracias. Mathias, un importante line de acción de la Internacional Organización de Empresas es apoyar el sector en desarrollar una cultura que asegura que suprimación es libre de laboral. ¿Puedes decirnos más sobre este rol que tiene? Muchas gracias. Nosotros tenemos un outreach a dos empresas. Como dije, our members represent more than 50 million companies. We have several company networks where we directly engage with companies, so we play a big role not only to directly support the companies, but through our members reach the big masses of companies, particularly the SMEs, the small and medium sized companies, which play a huge, huge role in all the companies around the world. We have developed a lot of guidance, sector-specific guidance for the hospitality sector, for the construction sector, how to avoid trafficking, how to avoid forced labor. We develop regional guidance at the moment. Together with the ILO, we develop guidance for Africa, so our member federations have something on the hand if they engage with the companies in Africa. We just launched an online tool with ABNWeb, which is a very nice tool for middle managers who are engaging, actually, in recruiting people so they know what to look for in order to avoid trafficking and forced labor. We facilitate peer learning. We have different committees and working groups on migration, on responsible business conduct, on employment, where we bring together federations and companies so they can learn from each other, and we learn from them actually what is necessary in order to eradicate forced labor and human trafficking. We engage very much in networks of networks. We are part of the steering group of the ILO business network on forced labor because it is really important to connecting the dots. There are so many initiatives and Hannah actually referred to it. She spoke about all the tools which are out there. There's no point in developing everyone's own tool if we just duplicate what is already there. It's important that we amplify and replicate what is there already and complement each other in what we are doing. That's the reason why we are such a big fan of this ILO forced labor business network. We created across Asia and the Middle East focal points. Focal points which serve as a one stop shop for companies who have questions. Right? So they have someone which they can call a hotline for an expert who explains them everything. Right? How to find forced labor, how to find trafficking within the supply chain, what to do about it, where are partners. So the focal point is really key to drive the agenda down from New York and Geneva to the local level in Asia and in the Middle East. Because at the end of the day, we have this discussion too much at the UN, where in Geneva and New York we all agree, but the point is how to make sure that it goes to the ground in other regions. And so that we are very much engaged in. Thank you so much. Thank you, Matthias. Anna, Uber has developed actions with drivers in the United and Canada. Is there some experience in these countries that has been particularly useful in the work they develop in the region? I remember that there is a case with a lot of repercussions in the media in which a denuncia of a conductor to the authority adecuada resulted in criminal can you tell us a little about these aspects of the work of you? Yes, of course. That was in the United I think that is the case you are talking about, where a conductor notes something in one of his trips, where he suspect that it is a situation of trial and the report the authority and that report in effect leads to investigation and conclude with the detención of a person and rescate of the victims that have been involved in that situation. So this is the idea that we want to achieve with what we do we to conductors and repartidores become an element important for the security of the communities where they are operating are also important for collaboration with authorities. In Canada the initiative is only in the initials in the United United already has a little more time we have seen the difference in is the relationship with authority and the trust that is with the authority in Canada Se pide a los conductores, el llamado que se hace de acción a conductores es que reporten directamente con la autoridad cualquier situación que vean. En América Latina hemos visto que ese a lo mejor no es el mejor camino y entonces trabajamos con líneas anónimas, con líneas completamente seguras que les den seguridad a las personas para reportar, como comentaba que es Consejo Ciudadano en México o Crime Stoppers en diferentes países de la región. Entonces hemos visto que esa es una parte que es bastante importante en estas situaciones. Por lo mismo, al nosotros estar dando este tipo de líneas para que se hagan los reportes, nosotros pedimos a los socios conductores y a los socios repartidores que no nos lo reporten a nosotros. Uber no es la entidad adecuada ni correcta para lidiar con este tipo de situaciones. Tienen que ir con la autoridad o con el intermediario en este caso. Al hacer esto, esta vinculación directa con las líneas anónimas de reporte, pues no hay manera en que nosotros sepamos realmente si se está haciendo algún reporte y en qué deriva ese reporte. Es una parte crucial de toda la iniciativa poder brindarles esa seguridad a los conductores, que tampoco nosotros vamos a estar involucrados ni vamos a saber y por lo tanto no se van a poder tomar ningún tipo de acciones en contra de ellos, suponiendo que eso fuera una preocupación que ellos tuvieran. Entonces, no hay manera realmente de saber si ha habido reportes directos o no. Ahora, nosotros en las sesiones que hemos tenido directamente con los conductores, definitivamente ellos agradecen mucho la información que se les da y reportan que creen que esto en su día a día les va a ser útil porque va a haber situaciones que ellos pueden ir viendo pasando tanto tiempo en la calle y que pueden reportar. Y por otro lado, junto con Sintrata, que es la ONG, que es nuestro principal partner para toda esta iniciativa, estamos desarrollando un proyecto de investigación bastante serio también de la mano de Columbia University, en donde queremos medir justamente el impacto que está teniendo esta iniciativa, el impacto de la comunicación que se está teniendo y cuál es la mejor manera de crear conciencia y de transmitir este mensaje para garantizar de cierta forma que todo lo que estamos haciendo realmente derive en algo accionable y que pueda, se pueda ayudar a las víctimas de este delito. Muchas gracias, Ana. Ana, tu organización usa una mezcla de derechos humanos, éticos y principales de tecnologías para acceder el uso de nuevas y emergentes tecnologías en el fight contra la humanidad. Can you tell us more about the importance of carrying out adequate human rights diligence before starting the use of new and emerging technologies? Happy to speak to that, and actually that's one of my, that's really my full time role here at BSR is focusing on human rights due diligence of the products, platforms and services that technology companies are designing, deploying and helping spread for use around the world. So we think this is very important. So first off, I think I'd start with a few just comments on what we've learned, because one of the things we have learned is the importance of this due diligence, and I'll start there, and really what we're seeing is these technologies have dual uses, they can be used for good, but they can also be misused and abused, both intentionally and unintentionally. And so thinking through how these technologies are deployed, who's using these technologies, the geographies, the context in which they are used is extremely important. And many times that needs to start with those designing and developing the technologies. In-house, they can look at the adverse human rights impacts that a technology might have. For example, if you're creating an AI technology, we can look at the data that's informing the models, the algorithms in that technology. If you're using data that isn't representative of the populations that you're serving and then you're working with, that means that they might not actually put out the appropriate decisions or the appropriate outputs for those using it. For example, we saw the other day, you know, there was an official recognition tool used in Detroit that inaccurately stated that a gentleman had been in the store, I believe, stealing items from the store. And the algorithm hadn't built in enough kind of racial and background ethnic diversity to appropriately identify this individuals of African American origin. And so therefore, it was incorrectly making decisions and generating outputs around this population. And that's something that could have been better tested, better evaluated from the get-go with these technologies developing it. And the same goes for technologies deployed in the anti-trafficking space. We have to test them, conduct adversarial testing, as we call it, in-house to make sure we understand what can go wrong. And furthermore, the downstream human rights impacts of what happens when these technologies go wrong. And so that's something we like to think about quite a bit, and not only at the technology level, but as we're transitioning these technologies over to the end users. So this might be a civil society organization starting to use a certain type of technology, deploying it within their work. This might be law enforcement or even researchers looking to aggregate large data sets. At BSR last, at Tech Against Trafficking, rather, last year, worked with IOM, and specifically the Counter-Trafficking Data Collaborative, to think through the privacy-preserving mechanisms that they were using as they aggregated large numbers of case data around trafficking victims. And one of the things that they found is they'd been using technology to make sure that they weren't exposing personally identifiable information of victims within that data set, but they were losing a lot of the data. They weren't able to share it because they were protecting this private information. And so we were able to help them think through, okay, what's another way to protect this private information so that you can actually use all of it? And we created a new privacy-preserving mechanism that creates synthetic data that allows you to see overarching trends, not have that data lost, but instead use all of the data without compromising the integrity and the privacy of the data itself. So that's a little bit of an example of how you can think through and work together, civil society and a technology company, coming together to say, okay, what are the potential ramifications? If we expose this private information, a trafficker might be able to find a victim that they'd previously trafficked, and that's what we don't want. So we can create new solutions after identifying these problems that help mitigate risks and the human rights risks that can come up with the use of these technologies. But it's only by working together, understanding that there are these human rights impacts from the very beginning, through the entire life cycle of the technology, that we can make sure that we're aware of the risks, that we're mitigating those risks, and that we're taking into them into account throughout both the use case, as well as the partnerships that we're creating. Muchas gracias, Hannah. Volvemos a Guatemala. Una pregunta para el señor ministro Rodríguez. En el caso de tu país, como comentaste, su ministerio coordina una mesa técnica que define acciones que se realizan de manera interinstitucional. No es difícil realmente que una organización tenga expertise en todo lo que implica un abordaje integral frente a la trata de personas. ¿Nos puede compartir lecciones aprendidas para que este tipo de coordinación contribuya a que las instituciones involucradas sean más eficaces? Sí, gracias. Primero, creo que es importante aclarar que es la coordinación es horizontal y el acuerdo es turnarnos a lo interno de la CICELTI y la dirección de la misma, entre los representantes y responsables que cada una de las instituciones hemos delegado para este espacio. Eso nos motiva a todos a contribuir cada uno desde el espacio de igual forma. En el caso nuestro de Guatemala, la coordinación ha sido muy fluida. Con el apoyo del presidente Amatey para atender este tema, tanto la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría como el Ministerio de Trabajo estamos volcados de lleno. El nuevo equipo que me toca dirigir en el Ministerio tomamos apenas posesión el primero de julio. Nos comunicamos con la Fiscal General. La Fiscal General inmediatamente compartió la necesidad de crear un mecanismo de coordinación y bajo liderazgo de ambos ya se sumó la Procuraduría General de la Nación y posteriormente la Secretaría contra la Trata. Así, el 30 de julio, un mes después, ya teníamos firmado el convenio respectivo para formalizar la coordinadora. Con lo cual, la primera lección que me gustaría a mí contarles y compartirles es el interés y la voluntad política que en todos estos procesos es lo principal y lo más necesario. Pero es un interés que es compartido, ¿verdad? Porque en el caso nuestro y en el caso que hemos venido hablando, la población víctima más lamentable es niños, niñas y adolescentes y mujeres. Entonces, ahí hay una coincidencia de atender este flagelo de forma conjunta y oportuna y la forma más rápida que se pueda. Ya en el campo se empezaron las primeras acciones, se mejoró el procedimiento y ello dio como resultado, pues, ir mejorando el mismo. La primera lección, aparte, que me gustaría compartir, pues, es la necesidad de formalizar la coordinación en un grupo en el cual se determinen los responsables, que era el primer cambio que tuvimos. Había un convenio de coordinación, pero es hasta el momento en que ya le ponemos nombre y apellido coordinador interinstitucional y se delean a los responsables que comenzamos a dar los resultados específicos. La segunda lección, pues, la necesidad de tener un espacio físico a donde podían referirse las personas para denunciar que inmediatamente permitiera a las cuatro instituciones estar al tanto de estas de forma rápida, porque generalmente se hace la denuncia en otra, hay una comunicación burocrática para llegar a la segunda institución y así mismo a la tercera. En cambio, al estar todas reunidas en el mismo espacio, una denuncia llegaba a las cuatro instituciones de forma conjunta. La tercera lección, la necesidad de compartir el liderazgo, puesto que este flagelo tiene muchas cabezas y, en consecuencia, es necesario atacarlo desde las distintas competencias institucionales que tiene cada una de nuestras entidades. Y la cuarta y última lección, pues, habrán muchas, pero que me gustaría a mí rescatar, es que el trabajo conjunto permite resultados inmediatos que, a su vez, permiten iniciar la reparación de la víctima, porque no solo se trata prevenir y sancionar, bueno, prevenir para que no hayan víctimas, sino que al momento de sancionar, que la sanción no sea solo para la persona, sino que venga la parte de la reparación a la víctima. En ese sentido, en el caso de Trata, en su forma de explotación laboral y trabajo infantil, que es la que hemos estado abordando, al momento de la intervención y que se realizaban las acciones, se logró inmediatamente que los adolescentes explotados, por ejemplo, inmediatamente se les hiciera el pago de sus prestaciones, lo cual estaba a cargo del Ministerio de Trabajo o el ARPOR. Inmediatamente también se inició el proceso penal en contra de los perpetradores, de los victimarios, lo cual estaba a cargo del Ministerio Público. Y finalmente se atendió de forma inmediata también a los menores devolviéndolos con sus familiares, lo cual estuvo a cargo de la Procuraduría. Entonces, de esta forma, la lección es que la reparación fue inmediata y el accionar fue también inmediato, lo cual permitía, se permitió a partir de esta coordinación. Entonces, creo que esa es una lección muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Ministro. Gloria, en el caso del kit de herramientas, Colombia ha sumado esfuerzos con UNDD, con el Reino Unido, y esto refleja que la naturaleza multidimensional de la trata de personas demanda soluciones que requieren colaboración con múltiples socios, hasta de otras regiones del mundo, ¿no? ¿Nos puede compartir lecciones aprendidas para lograr colaboraciones exitosas en estos contextos? Gracias, sí, efectivamente, nosotros hemos trabajado y estamos haciéndolo con estas instituciones que acaba de señalar. Para nosotros la cooperación internacional ha sido muy importante para fortalecernos a nivel técnico. Uno de esos esfuerzos de esta cooperación precisamente es la guía de trata que vamos a sacar para la capacitación de los inspectores, porque es importante que los inspectores del trabajo puedan identificar la trata con fines de trabajo forzoso. ¿Por qué es importante esto? Pues porque nuestros inspectores normalmente no estaban formalizados con este tipo de delitos. Entonces, para nosotros compartir, por ejemplo, las experiencias que hemos tenido con Perú, que Perú ya tiene una guía muy importante y para nosotros, pues compartir, que ellos nos hayan compartido esta guía fue valioso. La OIT también ha hecho un trabajo muy importante en cuanto a capacitación y en cuanto a articulación. Y eso nos ha también a nosotros enseñado a que desde el mismo Ministerio del Trabajo, porque no solamente tiene que ver la inspección del trabajo, que es un área específica, sino toda la institucionalidad. Este es, se trabaja transversalmente, se trabaja a través de la, de la, una oficina que se llama oficina de movilidad, otra que se llama derechos fundamentales y, y obviamente, como lo mencionamos, la oficina de inspección del trabajo y la oficina que también yo lidero. ¿Por qué es importante? Pues porque se capacita, se aprende a, a detectar estos casos. También es muy importante aquí el trabajo articulado con, con el sector privado, pues porque no, todo, todo no es trabajo forzoso. Hay condiciones de trabajo que son malas condiciones de trabajo, pero que no son trabajo forzoso. Entonces, es muy importante que nuestros inspectores sepan. También hay otra cosa que hemos hecho a nivel articulado y para lo cual nos ha ayudado mucho la cooperación internacional. Y es el trabajo que tenemos con otras instancias que son independientes del gobierno, pero que tiene que ver con la investigación de los delitos. Con la Fiscalía General de la Nación específicamente, tenemos un, un trabajo muy importante porque ellos capacitan a nuestros inspectores en, 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 en estos aspectos que para nosotros son vitales. Y la idea es que nosotros el año entrante, pues ya vamos a empezar a, a, a implementar la guía y esperamos ya tener un, un trabajo contundente en relación con, con la, la detección, en relación con las sanciones. Porque como también lo, lo señalaba el ministro de Guatemala, pues cuando los inspectores del trabajo detectan, además, que no solamente hay trata, sino que no se les pagan los salarios, que no se les pagan todos los derechos a los que tienen los trabajadores, pues ahí tiene que actuar el Ministerio del Trabajo. Y cuando el Ministerio del Trabajo conoce de un delito de eso, pues inmediatamente lo debe, lo debe notificar a la Fiscalía General de la Nación para que ella sí actúe. Cuando hay niños, también se hace articuladamente con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que restablezca sus derechos. Entonces, yo creo que una cosa muy importante que nos tiene que quedar claro a todos es que todas las instituciones del Estado tenemos que trabajar conjuntamente, tenemos que trabajar articuladamente con la cooperación internacional, con nuestros vecinos, con nuestros países vecinos, cuando son frontera, porque precisamente este trabajo pues permite que haya, que haya muchísimo menos flagelo, que este delito se pueda erradicar y que podamos definitivamente, porque hay una cosa muy importante, es castigar a los culpables, porque en la medida que haya castigo a los culpables, pues efectivamente se puede, se puede ir disminuyendo la trata. Entonces, pues para nosotros el trabajo articulado es bastante importante. También hay otra cosa muy, y sé que ya tengo poco tiempo, entonces una cosa muy importante es que no solamente se debe trabajar a nivel nacional, se debe trabajar a nivel local, se debe trabajar con los alcaldes, en el caso de Colombia, con los gobernadores, y se debe trabajar, como dijimos antes, con el sector público y el sector privado. Para nosotros el sector privado ha sido muy importante en la red de empresas que les comentaba, porque las más de 40 empresas que hacen parte de esa red, pues tienen que afirmar unos compromisos puntuales en relación con la erradicación de trabajo infantil. Y estos compromisos van también desde capacitar a sus colaboradores, desde capacitar también a sus proveedores, y entonces esto nos hace que efectivamente la acción conjunta sea mayor. Muchas gracias. Gracias a ti, Gloria. País, a OIT viene acompañando los gobiernos de 187 países en sus aciones contra el tráfico de personas. ¿Existe un denominador común a nivel global para garantir el suceso en las iniciativas desarrolladas en colaboración con el sector privado? Tal vez o denominador común de todas ellas es la efectiva participación del sector privado desde el inicio de todo el proceso. Entonces, hay algunos procesos que vengan a tener un resultado muy importante a lo largo de estos años en todo el mundo, no solamente en la región, y todos ellos tienen en común el hecho del envolvimiento del sector privado desde el planejamiento. Por razones casi óbvias, porque existen peculiaridades del sector y que necesitan que el propio sector se coloque, se componen en términos de planejar y que trabajen también, fundamentalmente, algo que no tengo tiempo de hablar, pero que me gustaría incluir aquí, que es el tema de su cadena de producción. Entonces, es importante colocar que cuando estamos hablando del sector privado, estamos hablando de toda una cadena de responsabilidades, porque gran parte de las violaciones de derechos humanos y lo que estamos hablando aquí mencionando específicamente el tráfico de personas, pero otras situaciones de trabajo forzado, viene de situaciones que son más afastadas, donde hay más trabajo informal, donde hay menores condiciones de fiscalización, por ejemplo, de los órganos de gobierno, y algunas veces la propia empresa es que tiene más condición de llegar a esa punta, porque hace parte de su cadena. Entonces, en muchas situaciones, el propio sector privado es y puede ser también, debe ser un agente fiscalizador de todo su proceso de prevención. Entonces, en la región, por ejemplo, puedo dar algunas iniciativas como ejemplo. Tenemos la iniciativa de la Alianza 8.7, de la OIT, que es una iniciativa conjunta para hacer valer y para acelerar los esfuerzos de los países para cumplir con el fin del trabajo infantil, del trabajo forzado y tráfico de personas hasta 2030. En esta alianza está involvido, es una alianza tripartite, estamos involviendo también el sector privado en todo este proceso. Y tenemos también en la región algunos países que ya están en el grupo de países pioneeros. Entonces, en los países pioneeros, aquí en la región, por ejemplo, tenemos Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Perú. Estos países, en realidad, dentro de la región, existen otros fuera, pero también tienen el apoyo de la OIT para desarrollar acciones y políticas para hacer valer la Agenda 2030 en el periodo y acelerar sus acciones. Y todas estas acciones son también con participación del sector privado. Otra iniciativa importante de mencionar son los planos y políticas nacionales. Entonces, ya fue mencionada aquí la cantidad de planos y políticas que tenemos en la región, que son muy importantes. Pero cuanto más construidos de manera tripartite estos planos y políticas son, más tiene chance de se efectivar, porque efectivamente va a ser un plan, va a ser un documento vivo, va a ser un documento que va a refletir la necesidad y la realidad de los sectores que están involucrados en el tema y que necesitan trabajar de manera conjunta para erradicar el tráfico de personas, no solo en la región, pero en todo el mundo. Y ahí quería también hablar una cosa que es muy importante. En todo este proceso, es fundamental que tengamos el componente de no discrimineción perpassando, porque en algunos países, voy a dar el ejemplo del Brasil, la cantidad de personas resgatadas, casi más de 95% son hombres. Por el relato del OIT, más de 50% de las vítimas son mujeres. Entonces, ¿a dónde están estas mujeres vítimas del tráfico de personas? Que tal vez nuestro sistema no esté conseguiendo ver, por milhares de motivos, que sería importante tener tiempo para discutir un poco más, pero son motivos que ya venimos discutiendo, que son históricamente, inclusive los trabajos relacionados son trabajos menos vistos como trabajo, como trabajo sexual, como trabajo doméstico, son trabajos considerados de menos valor y, por tanto, menos visto, menos visível. Y, por tanto, ellas acaban siendo una situación de aún mayor vulnerabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, País. Matías, la organización de empleados internacional aporta la comunidad de negocios en sus esfuerzos institucionales contra el tráfico humano en todas las regiones mundiales. ¿Qué son, en tu opinión, los principales factores para el sector privado lograr una colaboración sucesiva en este tema? Thank you. And let me first really underline the need for partnerships, right? Because a company headquarters in New York, headquartered in Paris, London, or Tokyo, will not be able alone to eradicate forced labor, to eradicate human trafficking around the supply chain. We need a partnership and everyone needs to play its role. And that is a real important point. We have rules and responsibilities, right? We need governments on board to better implement and enforce the applicable laws. Employers' federation have a key rule to play when it is about awareness raising, when it is about building capacity within their supply chain, when it is about coordinating collective action. Trade units play an important rule to inform their workers, to bring grievances to the public if there are problems. And then, of course, you have international organizations like the ILO who play such an important role in helping and supporting their constituents. It is also important in this partnership to look at the root causes, right? It's not enough just to try to find these victims of human trafficking. We need to avoid a situation that these people even start to put their lives in the hands of trafficker. And I spoke already about the need to have legal pathway for migration. Other root causes are, of course, poverty. We need social protection systems, which help people in their emergency situation so they don't need to immigrate. We need better labor market outcomes. So there are so many root causes we need to address in order to take away the market for human traffickers. We need more innovative approaches, right? We cannot use again and again and again the same approach and then be surprised that we are not successful. Thais spoke about the Alliance 8.7 and we really believe that it's a very innovative approach to achieve change. Because what Alliance 8.7 does is to bring together at the international level the international organizations from the UN, from regional organizations, from NGOs, employers, trade unions. And you have then at national level the same reflected at national level with employers, with NGOs, with governments. And connecting the dots from the international to the national level, ensuring that everyone is involved, we really believe you can make a change. And it's also a leadership issue, right? Too often we believe it is delegated to an advisor, to a junior advisor. Yeah, yeah, you deal also with child labor, forced labor, and women, right? That is always a package. And that is then given to some junior people in the organization. Of course, nothing will move in there, right? Nothing will move in a partnership and nothing will move from the organizational point. You need decision makers. You need someone who can make a decision in these partnerships. And what we are doing at the IE at the moment is to have a leadership initiative. So we want to move this to the topic for the secretary generals of our organization. So we created the leadership initiative on the Alliance 8.7, where we bring in the CEOs, where we bring in the secretary generals to make this their topic. It's not anymore the topic from the union advisor who works half time. Thank you. Thank you very much, Mathias. Anna, UBE has a long journey of collaboration with multiple partners in countries from within and outside Latin America and the Caribbean. Can you share lessons learned in this journey? What can you do to collaborate better in the future? I think the main thing that we have learned is that we need an alliance with the public sector, private sector and civil society to be able to really have an impact and be able to advance. Each one understands what they need to do within their group and understands the limitations that have the different parts of that alliance, as well as the fortifications. A lot of times we have happened to us, for example, in this case, the ONG understand perfectly well how to share the message dentro del sector empresarial y cómo realmente hacer que estos actores entiendan la importancia que tiene este tema y esta iniciativa. Que a lo mejor no tendría el mismo impacto si yo transmito el mensaje de manera interna en la empresa, ¿no? Entonces, entender la fortaleza que tiene cada uno de los participantes y cómo trabajando en conjunto es que se va a llegar de la mejor manera a realmente tener un impacto en cualquiera de los proyectos e iniciativas que hagamos. Y también entender que dentro de las mismas empresas muchas veces se tienen que involucrar diferentes actores. Entonces, eso es muy importante que lo entiendan las personas con las que se trabajan, que no es simplemente un área o una persona quien pueda tomar las decisiones, pero que son iniciativas y son proyectos que impactan muchas áreas del negocio, ¿no? Entonces, hay que involucrar a todas las personas relevantes, hay que encontrar lo que nosotros llamamos champions dentro de las empresas, que sean quienes nos ayudan a transmitir este mensaje, a transmitirlo y a llevarlo a las áreas y a las personas que son quienes toman estas decisiones y quienes pueden crecer de manera exponencial estas iniciativas. Entonces, hay que empezar por ahí, encontrar estos actores relevantes y trabajar de manera conjunta para sacar lo mejor que tiene cada uno de estos participantes en las iniciativas. Muchas gracias, Jana. Jana, your organization is building a database of evidence about what works to inform actions against human trafficking. From this information you have compiled, are there already indications of what we should do or not, right, to make a greater impact with our efforts? Yes, we're seeing a lot of indications and happy to share some of those. But first, I just wanted to touch on what Thais, Matias, and Anna were saying. We need to focus more on collaboration, partnerships, coordination. And the great thing is that technology can help facilitate this. Even today, it's great to see about 120 participants on this call with simultaneous translation, everyone dialing in from their homes or their offices. That wouldn't have been possible before. Many of us haven't explored the uses of technology in such ways. And I think it's great to see that we can now share those learnings, further collaborate, and help build things together, even when we can't be together in person. So that's the first thing. But I'd say, in terms of our work at Tech Against Trafficking, we have identified about five or six kind of key learnings I'd like to highlight. The first is ongoing technical support. Technology can act as a multiplier effect in terms of organizational impact. But many of the civil society organizations developing and deploying these tools have limited capacity, resources, and personnel, which creates barriers and challenges to taking on and maintaining effective technology and scaling it. We need to be able to help provide ongoing technical support. And that means, again, further collaboration, bringing in those resources, that time, that expertise to help really use these tools effectively. Secondarily, active engagement and participation of those closest to the issue. And this is something that others have brought up as well. But those that are funding, developing, and implementing technology-based solutions should be ensuring that active engagement and participation of vulnerable populations or target groups throughout the design, development, and deployment of such technology solutions. NGOs are already on the front line supporting these populations, victims, survivors of human trafficking. And they're really uniquely well-placed to inform how technology tools are designed and used to be most effective. Victims are the ultimate beneficiaries of all of these interventions in the field, and they should be playing an important role in the development of tools designed to end this problem. And the third, fit for purpose. So this plays in the importance of addressing and understanding various stakeholder groups' needs before developing a technology solution for them. Those who are funding, developing, and implementing technology, be it law enforcement, government, academics, companies, should ensure that the solutions are fit for purpose in taking into account the issues regarding access coverage, literacy, organizational resource, and technical infrastructure. I saw a wonderful, beautifully designed app the other day that was intending to raise awareness among migrant populations from South America to North America in terms of some of the vulnerabilities around job opportunities, etc. And I think they had a total of about 10 users because they hadn't appropriately consulted the populations they were trying to target, and it didn't fit their needs. So even though it was a beautifully designed application that they spent a lot of resources on, it's just not being used. Fourth, that I'd like to really highlight is that there are limits to what technology can do. So our entire collaboration focuses on using technology effectively, but technology can't act as a substitute for the range of other factors needed to effectively combat trafficking, including political will, adequate resources, or a commitment from the wide range of actors with a mandate and competencies to work in this field. The human trafficking value chain needs to be addressed at multiple points, which requires this collaboration we've just been discussing across sectors. And then five, just another, I guess, plug to consider the easy solutions. There are a range of tech solutions that are needed in this space, from those using artificial intelligence to facial recognition, but many times WhatsApp, Facebook Messenger, dedicated SMS text channels and platforms allow for communications with victims seeking assistance. And these simple solutions are sometimes what work best. Many of the organizations working on these issues have said that really what they need is the infrastructure that would allow them to use technology effectively. Laptops, stable internet, and the majority of tools are really simple, straightforward technical interventions. And then finally, my last point would be around due diligence, of course, where what we discussed earlier, that perhaps most importantly, the provision of such technologies must be accompanied with training, not only on the use of the tool, but on their ethical use in respect to human rights and data protection. Due diligence should be conducted on technologies deployed by all of the actors across the sector, from government, law enforcement, service providers, et cetera, to identify, avoid, address, and mitigate all potential adverse human rights impacts that can arise from the use of these technologies, in accordance with the UN guiding principles on business and human rights. And the work that we've done earlier this year with OSCE really highlights the potential for intentional and unintentional misuse of technology. So we'd urge all partners on this call to think through the life cycle of the technology and undertake due diligence on the products to ensure that they're being used in the appropriate ways. And then I guess a final plug, just to pull on, I think something Thais was saying earlier, that we can challenge assumptions of what's working and what's not working. I believe she was saying that, you know, sometimes we don't even see where the problem is, that we're focused on the wrong side of the problem. We're not seeing where the women who are being exploited are actually working. We're not identifying in these situations of exploitation. And so challenging our assumptions, thinking creatively, thinking wrong, I'll put in quotes, which is an exercise we sometimes use to really push the boundaries of our understanding and think of new ways to tackle and address this issue. Thank you very much, Hannah. So, entonces, tenemos una pregunta de la audiencia direccionada a todos los panelistas. La pregunta dice, ¿qué estrategias se están creando en la región, y ahí yo podría ser fuera de la región también, para la detención de flujos monetarios vinculados con el lavado de dinero derivados del delito de trata de personas? ¿Alguien quiere contestar esta pregunta? ¿Quién? Hannah? Hannah or Anna. Hannah, adelante, por favor. So, I'm happy to start. I know of a few that are kicking off within the financial tech space. So, we call it FinTech. And the FinTech space is really considering new ways of using sophisticated technologies, such as AI, to identify discrepancies in payments. So, PayPal, for example, is working with Polaris, the U.S.-based anti-trafficking organization, on a new partnership that can help with identification and discrepancies within financial payments and help think through where they can provide support. There's also, I believe, the Traffic Analysis Hub, as well as the Red Flag Accelerator out of the U.K. that have been working with financial institutions to see how they can play a role here. And a lot of that is, I believe, still in the early stages and much of it's confidential. I don't have insight into all of it, but I think those are a couple of great places to start working with the financial institutions, tracking payments and helping them understand the role that they can play here by coordinating with other actors throughout the system. Thank you. Thais? Well, I can actually say that the World Empresas Network Sob Trabalho Forçado e Tráfico de Pessoas. This issue is not a issue from the mandato of the U.T. So, the U.T. doesn't work with this issue directly, but, obviously, within the initiative of 2017 of the World Empresas Sob Trabalho Forçado and Tráfico of Human beings, where the goal is to be able to a environment propitious for the exchange of information, so that the companies can prevent, act and mitigate the risks of the work forçado and tráfico of people. And, between these risks, we also put the issue that was put on the question in question about the lavage of money and other crimes correlations that are associated to the crime of tráfico of people. So, although the U.T. does not work directly with these issues because it is not their mandate, in this firm of the company's network there are themes that are also placed and placed on the table for the companies to discuss how they can mitigate not only the crime of tráfico of people, but the other conditions that are correlated. Thank you. Thank you. Matias? Thank you so much. Yeah, indeed, there are different initiatives that really look and try to take a broader view on human rights violations generally and on traffic and enforced labor more specifically. You have the UN Working Group and Business and Human Rights who just released a report about the connection between corruption and human rights violations. We from the IE side released a guidance for companies actually how to merge the dots within the company, how to make sure that you work together with compliance when you are a human rights officer or a sustainability officer. There are NGOs like, for instance, the Transnational Alliance to Combat Illicit Trade, which is focusing more and more also on human rights violations, which includes, of course, also trafficking and forced labor. So I think there is a growing awareness that we have to look over our own topic and engage in different topics in order to make sure that we amplify our work. Thank you. Thank you. Ministro Rodrigues? Ministro Rodrigues? Ministro Rodrigues? Ah, gracias. No había escuchado, no se escuchaba, estaba lloviendo cómo hacer. Pues no, entiendo que todas las organizaciones que han hablado tienen una vista internacional, nosotros desde el punto de vista local en la materia, pues no es nuestra, nuestra ámbito de competencia, digamos, porque estamos hablando de otros delitos per se. En materia laboral, pues estamos haciendo esfuerzos con acercamientos a través de la embajada con el tema y las autoridades migratorias con el tráfico de trabajadores, porque hay mucha migración irregular de trabajadores guatemaltecos que pasan a la frontera mexicana y después regresan en el área sur. Entonces ya con la autoridad migratoria y la comisión también dependiente de la autoridad migratoria para estos temas, estamos viendo cómo abordar y tener los contactos. Entonces aprovechando esta conferencia, pues vamos a utilizar los que vamos a sacar de aquí para fortalecer esos esfuerzos para que haya unos permisos laborales, las tarjetas laborales que no tienen todos y entonces de esa forma algunos de los que viajan lo que sucede es que tienen condiciones precarias en muchos momentos y que ya pueden llegar a explotación. Entonces logrando esta migración regular que es algo de lo que hemos insistido con la Organización Mundial de Migraciones, Internacional de Migraciones y con los esfuerzos del Triángulo Norte, pues vamos a permitir y lograr que en efecto esta migración sea regular, ordenada y segura en materia laboral para que pueda haber un retorno también seguro y poder de esta forma que haya esa migración laboral. Entonces por ahí me quedaría yo y muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias. Gloria. Muchas gracias. Sí, un poco también de la mano de lo que ha señalado el señor ministro, nosotros también y desde el Ministerio del Trabajo se ha empezado a establecer unas políticas sobre todo con lo que tiene que ver con la migración venezolana como lo hablaba ahora que es un problema grave que tenemos nosotros acá en Colombia y es la expedición de permisos especiales para los trabajadores migrantes. De esa forma pues se ayuda a regularizar, se ayuda efectivamente a que tengan unos ingresos y creo que eso evita muchísimo también el tema de trata. También en la Comisión Interinstitucional de Antitrata que tiene Colombia, pues ahí se trabajan todos estos tipos de temas que están siendo abordados acá como el tema seguramente del lavado de activos y ahí se empiezan pues como a determinar unas líneas en relación cómo se puede mirar toda esta parte financiera que efectivamente pues se enriquecen a quienes utilizan el delito de trata para así obtener grandes beneficios. Pero aquí digamos que desde el Ministerio del Trabajo en lo que tiene que ver con la competencia que nos toca a nosotros pues lo que estamos haciendo es trabajar para regularizar, para permitir que haya ese permiso laboral de los trabajadores migrantes y también tener una una base de datos unos registros de las empresas que tienen trabajadores migrantes eso también pues a nosotros nos permite de esa forma articular y también hay otra cosa importante y es a nivel regional nosotros a nivel regional conjuntamente con la OIM con la ANUR con la OIT pues estamos se está trabajando dentro del proceso de Quito y dentro de ese proceso de Quito pues estamos haciendo unas estrategias regionales sobre todo para la parte laboral que tiene que ver con la estrategia regional de generación de ingresos para los trabajadores migrantes yo creo que en la medida y creo que ahora lo hablaban muy bien porque pues cuáles son las causas para que haya el tema de trata para que haya la explotación para que haya trabajo porzoso creo que en la medida que nosotros combatamos esas causas que permitamos efectivamente avanzar sobre la formalidad pues seguramente cada vez va a ser más difícil que las personas como en el caso colombiano como ya les expuse ahora el ejemplo pues accedan a esas ofertas laborales fraudulentas que les parezcan atractivas porque efectivamente pues van a encontrar los medios nosotros a manera de ejemplo con Ecuador estamos trabajando dentro de esta estrategia de integración socioeconómica la integración de los servicios públicos de empleo ¿qué hacemos entonces? nuestro servicio público de empleo de Colombia puede ver las ofertas laborales que hayan allá en Ecuador igual pasa también en Ecuador aquí en Colombia de esa forma los trabajadores que quieran ir o que quieran buscar trabajo en Ecuador o en Colombia pues van a ver si efectivamente ellos con esas competencias que tienen si hay ofertas laborales allá y si pueden participar yo creo que esa es una forma como nosotros los ministerios de trabajo podemos ayudar activamente participar porque además pues es nuestra obligación en generar estas políticas que permitan la erradicación de la trata la erradicación del trabajo forzoso y la erradicación del trabajo infantil que finalmente todos tienen una conexión y yo creo que que en este tema pues aquí articuladamente en Colombia lo hemos venido trabajando en Colombia uno de los factores que más nos tiene ahora nosotros preocupados es el tema de la como lo señalábamos ahora de la explotación sexual comercial de niños niñas adolescentes y ahí pues hemos puesto el foco y nuestro ministro ahí está muy pendiente en participar activamente en todas las iniciativas y en el trabajo conjunto con las demás entidades muchas gracias muchas gracias Gloria les cuento y justo en uno de los próximos eventos vamos a tener un panel enteramente dedicado al tema de lavado de dinero y trata de personas entonces sigan acompañándonos yo quería agradecer muchísimo a todos los participantes del panel la verdad es que fueron muy generosos con su excesis con su experiencia y creo que estamos todos mucho más fortalecidos después de esta discusión tan interesante muchas gracias realmente felicitaciones por el trabajo que viene haciendo y Adela te paso a ti para que sea el evento muchas gracias muchísimas gracias Dulce y a todos los participantes por habernos acompañado todo este tiempo seguimos con más de 100 a esta hora valoramos muchísimo su presencia y quisiéramos pedirles por último retroalimentación porque el feedback de ustedes es súper valorado para ir mejorando en las próximas series toda nuestra gratitud también a las autoridades a los panelistas a los colegas y a los organizadores que colaboraron para que este primer diálogo haya sido tan rico en aprendizajes sabemos que es un tema muy duro pero ustedes con su liderazgo y compromiso para erradicarlo nos llenan de optimismo los invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales para enterarse de las fechas y temas específicos de los próximos diálogos y con esto vamos por finalizado el primer diálogo virtual de trata de personas en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo agradecemos nuevamente su participación hasta pronto se cuidan mucho que los necesitamos gracias gracias